Bueno, hola, buenas tardes ya. Ahora, si os parece, vamos a dar comienzo a la Comisión de Pleno de Sostenibilidad Medioambiental. Punto primero, moción que presenta el Grupo Socialista relativa a un plan de acción de erradicación de vertidos de residuos incontrolados en la ciudad. Señora Medina. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos los miembros de la comisión y a aquellos ciudadanos que nos acompañan hoy aquí en este salón de plenos, como también a los medios de comunicación. El Grupo Municipal Socialista trae de nuevo a esta comisión el grave problema que tenemos en nuestra ciudad respecto a los vertidos ilegales de escombro y basura. Han sido muchas las mociones presentadas por nuestro grupo a lo largo de los años, por recordar, la primera de ellas fue en el año 96 y la última en abril del 2017. En todas ellas, no solamente hacíamos nuestra crítica sobre la situación en la que nos encontramos en la ciudad sobre este problema grave de vertidos, sino que además también hemos presentado propuestas para ir mejorando y resolviendo esta situación. Lamentablemente seguimos con este problema y esta es unas fotografías de lo que tenemos en puntos de nuestra ciudad, sobre todo en las zonas periféricas, como son la barriada de Campanilla, Churriana, también tenemos problemas de vertidos en la zona de Puerto de la Torre y, como no, también en los polígonos industriales de nuestra ciudad. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista volvemos a insistir en la necesidad de dar respuesta a este grave problema que tenemos que darle una solución ya definitiva y por eso hoy aquí traemos una serie de acuerdos, entre ellos es la identificación y la creación de un plan de acción dirigida a la erradicación de aquellas zonas donde se perciba esta situación de estos vertidos incontrolados. También queremos que exista una mayor coordinación entre el área de medio ambiente y la policía local para también vigilar y controlar estas situaciones, insisto, tan dañinas para nuestro medio ambiente y para nuestro paisaje. Y también tenemos que trabajar e intensificar las campañas de concienciación que desde el área de medio ambiente se están llevando a cabo para que también se sea consciente del daño y del perjuicio que están provocando aquellos ciudadanos que están virtiendo estos vertidos de escombros y de basura en zonas que no están autorizadas. Y, por último, también desde el área de Limasa, desde la empresa Limasa, que se ponen contenedores en las zonas periféricas para que los ciudadanos también depositen sus residuos, controlar de que se viertan ahí y que no se convierta el entorno en una escombrera que, insisto, estamos viendo y que consideramos que hay que darle una respuesta. Por tanto, es una moción propositiva para buscar soluciones y, si nos gustaría, bueno, pues que definitivamente pudiéramos conseguir que en esta ciudad desaparezcan los vertidos incontrolados en muchas de nuestras variadas. Gracias. Muchas gracias, señora Mila. Señora Espinosa. Muchas gracias. Un saludo a todos y a todas y mostrar el apoyo a la iniciativa. Muchas gracias. Señora Ramos. Sí, buenos días. Un saludo a todos y todas los compañeros y compañeras de la corporación, a los medios de comunicación, al público asistente y a todos y todas los ciudadanos que nos siguen a través de los medios. Desde Málaga para la gente vamos a aprobar esta iniciativa del Partido Socialista y un ejemplo de lo que está sucediendo en Málaga y que cualquier ciudadano o ciudadana puede ver en su barrio, en su distrito, en los polígonos, si te vas a la zona de Sacaba. Es que cuando alguien deposita un colchón alrededor de un contenedor o alrededor de cualquier sitio, inmediatamente prolifera los escombros, prolifera la suciedad y esto termina convirtiéndose en una escombrera. No es descabellado ni es una barbaridad. Lo que estamos diciendo es algo que hay que controlar y que está sucediendo en Málaga día a día y en cualquier parte, en cualquier distrito. Así que apoyamos esta iniciativa del Partido Socialista. Muchas gracias. Señor Casado. Gracias, presidente. Buenos días a todos los presentes. El Grupo Municipal Ciudadanos va a apoyar esta propuesta del Grupo Municipal Socialista. Además, nos gusta mucho que se haya redactado y se haya hecho de una forma propositiva. Por lo tanto, nuestro apoyo a toda la moción y a todos los puntos. Gracias. Muchas gracias. Señora Galindo. Gracias, señor Jiménez. Buenos días a todas y a todos los presentes. Por nuestra parte, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar esta moción. Ya se ha comentado esos vertederos espontáneos y, además, ilegales que van apareciendo continuamente en nuestra ciudad y que, además, pues en algunas ocasiones hemos podido comprobar cómo hay incluso materiales que son bastante peligrosos, como el amianto, que aunque no lo comenta en esta moción, pero personalmente hemos podido ver cómo materiales como el amianto están ocupando estos vertederos, pero espontáneos e ilegales. Así que vemos necesario y de necesidad urgente de que se le dé una solución a esta situación. Por nuestra parte, pues apoyamos la moción. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros vamos a votar a favor de la moción porque creemos que, bueno, hay que seguir trabajando para eliminar estos vertederos y no solo que hay que hacer, evidentemente, con la recogida de los mismos, sino que tenemos que ir a la raíz del problema, es evitar que se produzcan estos vertidos. Para eso estamos trabajando. Ya tenemos un borrador hecho de la ordenanza de residuos de construcción y demolición. Creo que ya lo hablamos en la Comisión de Medio Ambiente en el mes de abril, donde lo que vamos a trasladar es a los solicitantes de distintas licencias que van a hacer obras, que nos aporten –es la propuesta que nosotros estamos haciendo desde Área–, que nos aporten algún tipo de certificado que un gestor de residuos de este tipo de residuos, de escombros y de construcción, bueno, pues han ido al vertedero y han depositado allí sus residuos. Así pues, para tener la licencia sería necesario, nuestra propuesta es aportar este certificado. De esta manera entendemos que, bueno, al menos se disminuirán enormemente el número de escombros que vemos en determinados puntos de la ciudad, desgraciadamente suelen ser los mismos y, por tanto, sí que vamos a hacer una pequeña enmienda, su moción, que en vez de instar a Limasa para que sea el que vigile, entendemos que el que debe vigilar debe ser la policía local y el seprona, puesto que Limasa no tiene ninguna capacidad de inspección ni de sanción y, por tanto, que se intensifiquen las labores de inspección y, si encuentran a alguien sancionando, como nos pasó en el caso de Churriana, pues que sean sancionados, ¿no? Y por eso esa pequeña emoción. Por tanto, 2.1, intensificar las labores, que estamos de acuerdo, que tenemos un cuadro, por ejemplo, los lunes y miércoles vamos a recintos ferios de Churriana, porque desgraciadamente sabemos que toda la gente del entorno de Churriana o de Torremolinos, cuando las personas que sancionamos hace poco no eran de Churriana, eran de localidades de fuera de Málaga. También los martes, por ejemplo, pues desgraciadamente sabemos que en Campanilla, en el cruce de la Fresneda, pues suele haber escombros. O en el mercadillo del cortijo de Torre, o en el cortijo de Mazas, o en la segunda fase de Esperones. Bueno, la experiencia nos da de que hay vertidos continuos, por tanto, evidentemente, hay que retirarlos. Tampoco tenemos vehículos dando vueltas por toda la ciudad a ver dónde alguien ha depositado algo, pero evidentemente, bueno, la experiencia nos va diciendo dónde se sitúa. Por tanto, uno, mejorar e intensificar los servicios. También es cierto que es poco educativo que alguien vierta lo que quiera, donde quiera, e inmediatamente te lo retiren. Pues si no, bueno, si lo retiran al día siguiente voy a seguir tirándolos. Por tanto, tenemos que ir acompañados por sanciones, para el que no cumpla la normativa, pues debe de ser sancionado, ¿no? También hace poco, en los antiguos terrenos de corresol, también pillamos a alguien soltando escombros. También lo hemos sancionado. Sí, afortunadamente, bueno, cada vez son más casos que sancionamos, pero todavía nos quedan muchísimos casos a los que, de luego, sancionar y que, de una manera, bueno, reconducir estas conductas incívicas. Así pues, quitando lo del IMASA 3 por policial local y soprona, a todos los demás votaremos que sí. Segundo turno, si es necesario, señora Medina. Sí, bueno, simplemente para agradecer el apoyo a la moción y también recordar que, bueno, desde hace bastantes años este grupo ya planteó buscar fórmulas de controlar de que cuando se dé la licencia de obra se sepa que esos vertidos van a ir a un vertedero controlado. Eso ya lo planteamos, si no recuerdo mal, en el año 2008. Y, bueno, simplemente también quiero recordar aquí que hay una normativa andaluza que entró en vigor en abril del 2012, donde se les exige a aquellas particulares, tanto público como privado, que soliciten obras, se les exige un aval en el cual lo retirarán en el momento que presenten el documento de que los escombros han sido vertidos en un vertedero controlado. Por tanto, creo que en este momento existe y desde el 2012 esa exigencia. No sé si este ayuntamiento lo está haciendo, parece ser que no, pero espero que la ordenanza que se está elaborando se recoja esta normativa. Muchas gracias a todos. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, no sé si alguien va a hacer uso del segundo turno. Si no es necesario, pues directamente, una vez aceptada la enmienda, votamos. SEÑOR PRESIDENTE. Unanimidad. SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. Por favor, hay alguien más que posiblemente no haya entrado en su maquinita de votos. Así que solo para seguir. Bueno, vamos a repetir la votación, si os parece. SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. SEÑORA PRESIDENTA. Unanimidad. Moción número dos, moción que presenta el Grupo Socialista relativa a la sociedad del acerado en los barrios de Málaga. Señora Medina. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, muchas gracias. Bueno, pues volvemos a tratar en esta comisión, como lo hemos hecho en otros momentos en el Pleno de este Ayuntamiento, un problema que tiene esta ciudad como es su suciedad. SEÑORA PRESIDENTA. El problema de la suciedad en esta ciudad con respecto a cómo nos encontramos y las quejas permanentes de la ciudadanía es una realidad y, por tanto, también es una realidad que desde este Ayuntamiento, desde el equipo de Gobierno, no se ha dado respuesta a este grave problema cuando nos estamos gastando tantísimos millones de euros en una gestión de la limpieza en esta ciudad que no vemos sus resultados. SEÑORA PRESIDENTA. Hoy queremos, con esta moción, plantearle al equipo de Gobierno la necesidad de que se tome en serio este grave problema, en donde nuestras aceras están llenas de roña y de suciedad, donde, reconociendo que se ha puesto en marcha un sistema de riego manual en muchas de las barriadas de nuestra ciudad, que nosotros la hemos valorado positivamente, no están dando el resultado esperado dado que es necesario que en ese baldeo se utilice también el cepillado y la limpieza más en profundidad que levante esa suciedad de esas aceras. Porque, al final, lo que estamos consiguiendo es mojar la acera, pero no el objetivo que nos marcó el equipo de Gobierno y que todos, desde todos los grupos, consideramos que es lo que tenía que hacerse, que es realmente resolver el problema de su limpieza. Por eso, hoy, en esta moción, lo que venimos a plantear al equipo de Gobierno es que, conociendo que existen otros sistemas de limpieza que profundizan en el acerado, que lo tengan en cuenta y que, por tanto, se trabaje en esa línea. También queremos que se eviten los problemas que estamos teniendo sobre el problema de los malos olores, que ya lo planteamos en otra ocasión, y profundizar y mejorar la limpieza de los contenedores. También le planteamos, además, la necesidad de resolver también aquellos problemas en el alcantarillado sobre el deterioro y la suciedad que muchos de ellos nos encontramos. Y muchos de ellos también es verdad consecuencia de que, cuando se baldea, se está echando mucha de la suciedad que hay en el acerado al alcantarillado de la ciudad. Por tanto, lo que plantea esta moción es que profundicemos en la mejora y que consigamos tener y recuperar esas aceras que estén más limpias, que evitemos los problemas de los malos olores y que nuestro alcantarillado esté en las mejores condiciones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Medina. Señor Espinosa. Sí, igualmente insistir en el apoyo a la iniciativa, sobre todo y especialmente en el punto uno. Me parece que lleva bastante razón la señora Medina y el Grupo Socialista, en este caso, cuando hacen alusión a la suciedad que está impregnada en la acera y que igual el baldeo o el cepillado no consiguen quitarlo. Me consta que hay ciudades y pueblos que están empleando otros métodos y que, por tanto, se podrían estudiar las mejores formas para… Yo creo que nos gustaría todo que nuestras aceras no sufran como sufren de esa imagen que tienen poco saludable. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ramos. De acuerdo con la moción del Partido Socialista. Ahora vamos a apoyar. Muchas gracias, señor Casado. Gracias, señor presidente. Volvemos a tener una moción propositiva por parte del Grupo Municipal Socialista, que apoyaremos en su integridad. Ahora sí, varios puntos. El primero, como comentaban mis compañeros o nuestros compañeros, es cierto que la ciudad tiene ciertas imágenes que son difíciles de explicar. Ya tenemos una red de baldeo que es insuficiente. Nuestro grupo municipal está planteando en futuros presupuestos y modificaciones presupuestarias el dotar una partida en esta inversión. Pero también decirle al Grupo Municipal Socialista, que esto lo digo por medios de comunicación que he estado viendo, pues que por parte del equipo de Gobierno y que nos parece muy saludable, se están haciendo pruebas con la maquinaria que se utilizó en su momento o que se está utilizando para la limpieza de las aceras con los restos que deja la acera de la Semana Santa. Vamos a ver si damos con la ecuación y, a partir de ahí, lo que funcione sin estar al equipo de Gobierno, pues a que redoble todo tipo de esfuerzos, porque visualmente quizás la limpieza vial es lo que más estamos fallando. En el punto número dos, pues lo mismo en la misma línea. Esperemos que con el nuevo contrato de Parques y Jardines, que ha entrado en vigor por una paralización por parte de un grupo de aquí, del consistorio, pues bueno, veremos reflejado, pues tengo entendido y según estamos viendo el contrato, de que se va a ampliar la dotación presupuestaria para este contrato. Y esperemos que redoblen los esfuerzos, pues sobre todo para tratar de mitigar este problema. Y en el resto, pues nuestro apoyo incondicional al Grupo Municipal Socialista, con una moción que vemos que es interesante, que esperemos que no caiga en saco roto y que nos lleva siempre a la misma derivada, que es a tratar de dar una solución al modelo de empresa que tenemos en la actualidad en nuestra ciudad, que es el sistema mixto, que como siempre decimos, tiene lo peor de lo público y lo privado. Y bueno, pues entendemos que ya es el momento de tomar determinaciones en cuanto a este modelo y ya cuando tengamos claro el modelo de la empresa que queremos, pues tratar de impulsarla con la mayor lealtad posible entre todos los grupos. Nosotros lo hemos dicho, que si el alcalde al final municipaliza el servicio de limpieza, pues nosotros el Grupo Municipal Ciudadanos al que represento estaremos en la altura y de una forma leal apoyaremos ese modelo, espero, del resto de partidos políticos, que si el alcalde toma otra decisión, pues que tenga la misma lealtad que tiene el Grupo Municipal y apoyes sin ningún tipo de fisuras, pues la decisión que en este momento, pues tiene el equipo de Gobierno encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Casar. Señora Galindo. Gracias, señor Jiménez. Por nuestra parte también apoyamos esta moción. Bueno, creo que todos conocemos cómo está el estado del acerado, por sobre todo en muchos de los barrios de Málaga. Yo iría un poquito más allá y mientras tanto se estudian los sistemas de limpieza de ese acerado, que evidentemente se va deteriorando en cuanto no se limpia como se debería de limpiar, un mobiliario que no tiene la limpieza suficiente y el cuidado suficiente, pues un mobiliario que también se va deteriorando. Iría más allá y pondría en marcha ya, más allá del estudio, una campaña urgente de limpieza del acerado, no solamente por la imagen, que ya es bastante patética en algunos sitios con el tema de la limpieza, sino también es un tema de higiene. Y empezaría, por sobre todo, por esos lugares donde hay colegios, donde están los centros de salud, donde están los parques públicos, etcétera, etcétera, porque me parece, nos parece que es un tema que no solamente tiene que ver con la imagen de la ciudad, sino también con la higiene pública de los malagueños y las malagueñas. Y, por supuesto, el resto de los puntos, pues nada que objetar y apoyo a esta moción. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Galindo. Bueno, la limpieza de la ciudad siempre…, me han escuchado más de una ocasión y siempre lo diré, siempre hay que mejorar, nunca podemos estar satisfechos. Y es verdad que, hombre, no, sí que…, se debe decir que no nos tomamos en serio la medida. La limpieza, por supuesto que no nos tomamos en serio la limpieza. Muchas horas y muchos esfuerzos son los que dedicamos a esta tarea. Y, por supuesto, que hay que mejorar. Aquí, en Málaga, y creo que ninguna ciudad de España puede decir ya lo he hecho suficiente y no voy a mejorar. Creo que en todas las ciudades de España, y especialmente en las del sur y las del arco mediterráneo, pues son los que, bueno, más tenemos que intensificar las tareas, porque, desgraciadamente, es donde menos llueve. Tiene aquí un dato que no lo encuentro, que venía a decir que llevamos 112 días sin llover en Málaga, desde abril, que el año pasado eran 89 y el anterior 70. Bueno, este año no ha tocado un año malo. Esperemos que, por lo menos, llueva después, especialmente por el tema de los embalses. Evidentemente, más lluvia, más facilidad para la limpieza, pero aún así nosotros tenemos que redoblar esfuerzo, como hemos hecho. Estamos redoblando esfuerzo y se están haciendo contrataciones extraordinarias para reforzar los baldeos los fines de semana. Como sabéis, las cubas son las que son, no hay más. Están trabajando a tres turnos, por tanto, ahí, de lunes a viernes, es muy difícil mejorar. Por tanto, estas cubas las estamos reforzando los fines de semana, redoblando en los trabajos de tarde, especialmente. Las mini hidro también las estamos reforzando los fines de semana y estamos haciendo un plan especial para que vayan todas y tener un mejor control de los trabajos y así que sean más eficientes. Las estamos mandando en brigadas. Me decían ayer que hoy, que esta semana, pues, las brigadas, este fin de semana han estado en Teatino, pues, en brigadas. Y esta semana, pues, toca en brigadas en la zona de carretera Cádiz, por la zona de Góngora, Martinete, toda esta zona de ahí. Irán en brigadas para que, de una manera, bueno, pues, el trabajo se limpie más en profundidad una pequeña zona que no…, únicos puntos separados por toda la ciudad. También estamos reforzando las redes de baldeo. La red de baldeo creo que se ha notado. Yo, en los años que estoy en carretera de Cádiz, este año, sin duda, es el que me ha limpiastado, que sigue habiendo manchas. Claro, nadie puede decir que no. Pero si lo comparamos con la limpieza del año 2013-2014, ha mejorado. Y eso los vecinos lo dicen, aunque todavía nos queda por mejorar. ¿Por qué? Bueno, pues, porque tenemos redes de baldeo. Red de baldeo no se ha estado baldeando de mañana y de tarde. Por tanto, la frecuencia de baldeo de la calle correspondiente es mucho mayor que lo que hay en otro punto de la ciudad. Así pues, eso es lo que tenemos que seguir ampliando. Sabéis que se ha puesto la de Wailing, que se ha ampliado la de Cruz Melladero, tenemos que ampliar la del Palo, tenemos que ampliar la de Miraflores. Bueno, fundamentalmente, las redes de baldeo nos gustaría que estuviesen en todos sitios, pero debe de estar en un espacio donde haya agua, una fuente de agua importante y unos depósitos importantes. Por eso, ya que tenemos los depósitos del Palo, ya que se hemos hecho los depósitos de Miraflores, ampliemos también esos espacios junto con los de Cruz Melladero. Carretera de Carillá nos faltaría ampliar la de Jardín de la Badía, que es de reciente fecha, por tanto, nos daremos un poquito más de plazo. Pero, sin duda, tiene que ser la solución. Esa añadida es que los medios que disponemos se puedan trasladar a aquellos espacios que no son baldeados, con redes de baldeo fijos, y que sea más eficiente. Que sea más eficiente es que, bueno, yo estoy de acuerdo de que hay veces que vemos situaciones donde se podría fregar y no se friega, ¿no? Incluso tenemos el personal y los medios suficientes. No todas las redes de baldeo necesitan a alguien fregando, va en función del nivel de escrutación de la suciedad. A mí me suena que la operaria que está en Miraflores de los Ajes, pues ya sí utiliza el jabón, bueno, y otro, el de La Paz, por ejemplo, pues no lo utiliza, ¿no? Pero, bueno, también eso tenemos que, de alguna manera, que todos utilicen los mismos medios. Los medios los tienen, pero que sean utilizados. Y con eso sabéis a lo que me quiero referir. También hemos hecho una… Vamos, estamos realizando durante el mes de septiembre, y ha empezado a medio de septiembre, a medio de octubre, una limpieza de todos los contenedores de la ciudad en treinta días. Hemos contratado una limpieza especial para que se realicen de todos los contenedores, tanto en el exterior del contenedor, el interior y también el suelo, ¿no? Valdeo de alta presión. Como ha explicado Juan, nosotros hemos cogido lo siguiente. Como sabéis, tenemos unas máquinas, unas campanas que se llaman, que eran las que utilizábamos para la retirada de la cera de la Semana Santa. Como ahora hemos utilizado un sistema anticera, que lo echamos antes de la procesión y que ya no se pega, bueno, pues estas campanas, bueno, tenían uso, pero un uso mucho menos extensivo, porque antes estábamos tres meses limpiando la cera, desgraciadamente, y ahora, afortunadamente, se ha quitado pronto. Hicimos ayer la prueba, el domingo, para baldearlo en la calle, en la vía pública. Hombre, tenía un inconveniente importante, que es que hemos tenido que adaptar un gran compresor de hasta 750 atmósferas. Eso, cuando se hacía en el centro, se conectaba directamente a un camión cisterna de compresión, de estos desatoros que todos conocéis. Bueno, entonces, se ha tardado, bueno, se ha construido expresamente un gran compresor de 750 atmósferas con dos salidas. Eso nos permitirá conectar dos campanas, que al final esto es como una aspiradora, más o menos, ¿no?, para que veamos un poco la situación. Y eso limpia alta presión, con la ventaja de la prueba es que no rompe el pavimento, que era muy importante que no desgastara y no se llevara el pavimento, porque hemos utilizado algún otro producto químico que lo que hacía era abrasar el pavimento, con lo cual, hombre, perdía el color, perdía agarre y, de toda manera, en algún punto excepcional, bien, pero no como una norma general. Por tanto, este no utiliza ningún producto químico, es totalmente natural, es con el agua a presión y limpia bastante profundamente. Similar a lo que muchos habéis visto en el monte y que ya aquí en Málaga se utilizaba para lo de la acera. Sí que tiene una ligera dificultad, que hace algo más de ruido de lo que nos gustaría. Por tanto, no lo podemos utilizar a primera hora de la mañana. Ayer lo utilizamos a los diez. Y, por otro, bueno, genera mucha agua. No es que utilice mucha agua, pero sí disuelve mucha agua, porque sale mucha presión, con lo cual no es recomendable que lo hagamos en espacios donde hay mucho paso y mucho tránsito. Eso sí, lo podemos hacer los fines de semana, especialmente los domingos, que hay bastante menos tránsito. Entonces, hicimos ayer la prueba en la zona de Welling. Este domingo, sábado o domingo, nos vamos a ir a Ingeniero de la Torra Costa, porque está bien para subir a un sitio que están… Los sitios donde costaría mucho el baldeo es donde es necesario esto. Por tanto, ¿dónde lo estamos usando fundamentalmente? Aquellos espacios donde se han dejado los ficus, que cuando se pisa, se queda pegado y cuesta mucho trabajo. Vamos a hacerlo ahí y lo haremos haciendo distintas pruebas. ¿Para qué? Hasta que ya veamos un uso más manejable, que también hay que formar a los trabajadores, porque, insisto, son 500 atmósferos los que salen las campanas. Hay dos personas que están formadas, pero formaremos alguno más. Y, poco a poco, bueno, a meterlo más en la limpieza habitual. Por eso vamos a hacer este plan. Tema de olores. En los temas de olores estamos trabajando tanto el IMASA como el EMASA, como el Servicio de Control de Plaga. El Servicio de Control de Plaga, como visita a las alcantarillas, a las arquetas de la ciudad, para echar los productos, para fumigar las carachas, ratas y demás, pues son los que, cuando detectan presencia de olores, pues llaman a EMASA y a limasa para evitarlos. En EMASA lo que hacemos fundamentalmente, cuando estamos olores, lo primero es, normalmente suelen tener un codo sifónico, lo primero que hacemos es echamos agua, porque suele ser que el agua sea secado y viene el aire del interior. Normalmente, en las zonas que es costera, ya entra el aire por los aliviaderos y las tuberías y, bueno, y los restos de suciedad que podrían quedar ahí es lo que hace que provocan los olores. Por tanto, estamos trabajando. Evidentemente, nos quedan tareas pendientes y sí que es importante también que los grupos de la oposición, pues, nos presionen y nos aprieten para que esté todo más limpio y para que sigamos haciendo nuestro trabajo. Pero, insisto, soluciones en el mundo de la limpieza es muy difícil, soluciones novedosas. Vamos dándole vuelta a las redes de baldeo fijo, es una novedad, que en Málaga no existía hasta el año 2013. Los elementos de limpieza de alta presión, eso solo lo tiene este sistema. Lo tiene el EMASA porque, bueno, tenemos la casuística de la acera, que no es una cosa habitual en España. Y sí, sobre todo, muy importante, ya aprovecho también, cuando se limpia después hay que mantenerlo limpio. Vamos a limpiar ahora en este mes todos los contenidos de la ciudad. Sería importante después que se mantuviesen limpios. Insisto, habrá que volver a limpiarlo, pero si tardamos más en ensuciarlo, menos intensidad de limpieza necesitará. Y, al final, todo esto repercute en un ahorro. Cuando decimos que vamos a hacer un programa de baldeo fines de semana, un refuerzo de los baldeos fijos por la tarde, una limpieza del contenido extraordinario en un mes, todo eso cuesta dinero. Si todo, entre todos, somos capaces de demorarlo y mantenerlo limpio más tiempo, pues no nos gastaremos, sino no nos podemos gastar en otras cosas que también hay necesidades. Así pues, sí que hay que limpiar más y mejor, pero, por supuesto, después, ya que hablamos siempre de limpieza, me gustaría escuchar más de una vez también ese mensaje de, por favor, a los ciudadanos, intentemos mantener la ciudad como nos gustaría o, mejor, como hacemos en nuestras casas. Que yo, casa a la que voy, sea del que sea, casa que está muy limpia. Y eso mismo, después, no lo veo que lo mismo, las mismas buenas acciones que hacemos en nuestras casas, no las veo después que las hagamos todos en la calle. Yo me callo. Segundo turno, señora Medina. SEÑORA MEDIANA. Sí, bueno, pues, agradecer a todos el apoyo a la moción. Decir que, bueno, como ayuntamiento y el equipo de Gobierno del Partido Popular tienen una responsabilidad, que es la que funcionen los servicios que tienen contratados. Y, por tanto, también desde el Grupo Municipal Socialista, como los demás grupos, la obligación es de hacer un seguimiento del trabajo que realiza el equipo de Gobierno y no solo denunciar, sino también hacer propuestas como hace el Grupo Socialista. El Grupo Socialista también le dice a los ciudadanos que tienen que cuidar y mantener los espacios. De hecho, hemos presentado mociones hablando de campañas de concienciación y campañas de sensibilización sobre mantener nuestros equipamientos, que pagamos todos y que, por tanto, es necesario que todos nos responsabilicemos. Pero también es cierto que el equipo de Gobierno, a la fecha de hoy, sinceramente, hemos visto cómo el problema del acerado, pues, no se lo ha tomado tan en serio como, bueno, ahora ya se ha dicho que se ha puesto en marcha una maquinaria que, efectivamente, lo vimos este fin de semana y espero que, bueno, que de esos resultados que se están diciendo, va a ser muy complicado que llegue a todos los puntos de la ciudad, porque apenas dará para tanto. Pero lo que sí insistimos es que los servicios que en este momento están funcionando, que se profundice, es decir, que no solo se valdee, sino que se profundice y que se arranque la suciedad y que es lo que también estamos planteando con esta moción, que se utilice todos los medios para que la ciudad y nuestras aceras estén en mejores condiciones y, sobre todo, los contenedores que, la verdad, necesitan de esa limpieza en profundidad. Pero, vamos, increíble, porque, además, yo me traigo una foto aquí y es impresionante cómo está el contenedor. Por tanto, también es un problema grave de salubridad al que tenemos que dar respuesta. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinosa. Si es necesario. Señora Ramos. Si es necesario, no. Señor Casano. Bueno, yo no voy a aportar nada más. Así que, si os parece, pasamos a la votación. SEÑOR PRESIDENTE DEL MUNDALO. Unanimidad. SEÑOR PRESIDENTE DEL MUNDALO. Si no os importa cómo hay una petición de palabra, y el señor El señor Espinoza, si lo pide, anticipamos la moción número 7, moción que presenta el concejal no adscrito, relativa a la limpieza y mantenimiento regional y el impulso de los proyectos previstos para uso público. Hay una petición de palabra de don Juan Antonio Repiso Molina. Entra ahí. Pulsa el botón y así... Se queda pulsado. Gracias por mi experiencia. Quisiera daros las gracias, por no nombrar el uno por uno, evidentemente a Íñigo y a Juanjo por hacerme llegar hasta aquí. Quisiera recordar que hay algo muy raro en esta ciudad de Málaga. Soy ambientalista, me declaro profundamente apartidista, pero jamás y nunca apolítico y no desconecto. Mis 24 horas es ambientalismo. Quisiera daros las gracias por una moción institucional, por lo tanto, tanto Ciudadanos como PP forman parte de ella. Os echo de menos cuando en algo como es la mesa por el bosque urbano. Muchas gracias a toda la oposición. Málaga para la gente, Málaga ahora, Juanjo Espinosa y PSOE están defendiendo esto. Hecho mucho de menos que no se hable de la agenda local 21. Muy acertadamente, Juanjo en su moción destaca el por qué no se cumple la agenda local 21. Estamos dando palos de ciego a algo que el propio PP sustanció y aprobó, la agenda local 21. Para no extenderme, porque hay muy poquito tiempo, no sale Gibralfaro, no salen las talas, no salen baños del Carmen, 200.000 temas que están recogidos en la agenda local 21 y que no se cumplen, se ningunean. Quisiera recordar que existe una petición para alentamiento de Málaga, para alentamiento de Torremolinos y para la presidenta de la Junta de Andalucía. Ponerme mucha atención. Gracias, Juanjo, por decir que dijera estas palabras. Y la petición es de Torre Vigía. Hay un Torre Vigía Málaga blog, hay una web y hay una petición en Chain Or. Somos 55.000 firmas que pedimos por la ampliación del paraje natural del Guadalhorce. En comandita debieran actuar Málaga, Torremolinos y Junta de Andalucía. Les recordé que iba a terminar diciendo algo que me tiene indignado. Espero que el tono no sea ni brusco ni seco. No entiendo cómo, yo me considero muy español, 8.128 ayuntamientos, que es lo más básico que tenemos en nuestra pirámide de legalidad pública. Tenemos las autonomías y tenemos el Estado. No entenderé jamás cómo un ayuntamiento da una licencia provisional para Marina de Arrajainal. Aena dice que no es. Y eso da derecho a una indemnización en decenas de millones de euros que se sustancia en lo que son las permutas de terrenos de Repsol. De aquellos lodos tenemos estos barros. Me gustaría que surgiesen más mociones institucionales, pero no para el Ninguneo, no para Green City o Smart City, que queda muy bien y se hace muy poco, sino para que nos creamos. Está en la Agenda Local 21. Gracias, Juanjo, por decirlo. Tenemos un fabuloso desarrollo en verde que no hay que inventar nada. ¿Por qué no se aplica la Agenda Local 21 con todas sus consecuencias? Gracias, Juanjo. Muchas gracias. Juanjo, proponente de la moción, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a Juan Antonio Repiso por la intervención. Y, bueno, sí que son muchos temas los que hay que tocar en torno a esa Agenda 21 que él mismo exponía aquí. Hoy uno de los temas que traemos a la comisión es el mantenimiento y la limpieza de Arraijanal, que también va a colación con la primera iniciativa del Grupo Socialista que traía a esta comisión en cuanto a los vertidos. Y lo cierto es que, estando por Arraijanal, por la queja de muchos vecinos y usuarios de la zona, hace unos días nos dimos cuenta de lo que, lamentablemente, una zona de harto valor ambiental y arqueológico de nuestra ciudad y una de las últimas zonas sin urbanizar todavía, que nos queda en el litoral malagueño, estén las condiciones que se encuentran, lamentablemente. Son vertederos realmente de escombro, de suciedad y de otras muchas cosas que igual mejor no nombrar aquí. Nosotros en esta iniciativa lo que pedimos y ponemos sobre la mesa es que el Ayuntamiento de Málaga refuerce la limpieza. Y había cosas muy llamativas, como no hay carteles de no verter escombro en la zona de Arraijanal, pero si hay cubas puestas, imagino, por este ayuntamiento, porque allí mismo, estando allí, vimos Alimasa haciendo uso de esas cubas que se utilizan como escombreras. Por tanto, lo que decimos en la moción es que se instalen carteles informativos, que haya controles de limpieza y controles también por parte de la policía local y, por otra parte, también instar a ambas administraciones, ya no solo el Ayuntamiento, también la Junta de Andalucía, a acelerar lo que se va a hacer en esa zona que, como digo, está en total abandono, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, y la esperada creación de ese parque-paraje del paisaje litoral. Y también que se le dé cuenta a la asociación y a los vecinos de allí, que se están quejando constantemente de la situación en la que se encuentra aquel terreno. Nada más, muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, Juanjo. Señora Ramos. SEÑORA RAMOS. Nosotros manifestar el acuerdo con la moción, también saludar a Juan Antonio Repiso, Natura, para todos y para todas, por su defensa a la naturaleza y al medioambiente. Dar las gracias por su intervención. Es cierto que hay grandes asignaturas pendientes. Tenemos Baño del Carmen, tenemos Boisbaos Curbano, tenemos a Raycanal y, como bien ha dicho Juan José Espinosa, enlazando con la primera moción del Partido Socialista, y ya lo apuntaba yo también, corremos el riesgo de que en cada paraje, en cada polígono y en cada parán, que aquí, en un paraje natural, vayan proliferando las escombreras, los residuos. También, insisto, en la zona de Sacaba, Antigua Térmica, aquello es un desastre también y una auténtica escombrera. Así que hay que tomar medidas y apoyamos esta moción. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor Casar. Gracias, presidente. Gracias, Juan Antonio, por su testimonio y sus palabras. Siempre se agradece escuchar a ciudadanos tan comprometidos con el medioambiente y, además, con un grado de conocimiento alto. De hecho, como usted sabe, y si no le informo yo, mi partido político al que represento, pues es un firme defensor del medioambiente y, siempre que llevamos acuerdos con el equipo de gobierno, que es la fórmula para hacer política, que es negociando con el que gobierna, siempre tratamos de sacar medidas relacionadas con el medioambiente, con la protección de nuestros animales, nuestras mascotas, porque viene nuestro ADN. Bien es cierto la agenda que usted comenta, pero hay un poquito, un poco más allá, que no son los grandes proyectos, sino que hay que estar detrás de los pequeños detalles, al igual que hemos estado muy pendientes del contrato que teníamos pendiente de parques y jardines, que hoy es una realidad. Necesitamos empresas que nos ayuden a mantener bien el medioambiente y, sobre todo, las zonas verdes. Vamos a apoyar la moción, por lo menos en los dos primeros puntos. Sí quería poner el acento, especialmente en la Junta de Andalucía, porque está hablando usted a Rajanal. Sabe usted que la Junta de Andalucía es muy responsable de lo que estamos viendo y ahí el señor Espinosa, Podemos, saben que tienen un firme aliado para, en el Parlamento andaluz y en cualquier foro que se nos quiera escuchar, como puede ser un medio de comunicación, pues estar al lado de su colectivo o de personas con su sensibilidad para reclamar a la Junta de Andalucía que haga lo que tiene que hacer, que aquí tiene mucho que hacer. Lo que sí discrepo un poco con la moción es, en el último punto, porque la información y las actuaciones se les tiene que dar a los partidos políticos, porque además tenemos herramientas como preguntas escritas para que nos cuenten la información y luego es un deber y una obligación nuestra el dar parte o hablar con los vecinos o con cualquier ciudadano que tenga inquietudes en un tema, pues uno de nuestros trabajos es informar cómo está la situación y hacerles llegar esa información, que además me consta que está en la página web del Ayuntamiento, porque ya sabe usted que en el Ayuntamiento, pues bueno, pues hay consultorías de transparencia y es una de las obligaciones que tiene que hacer un buen gobernante y donde también hay que decirlo, que al igual que cuando hacen mal las cosas, Ciudadanos está vigilante para exigir que se hagan bien las cosas, pero es que precisamente en transparencia sí que estamos bien, cosa que aplauden el equipo de Gobierno, quizás que ya lo llevamos nosotros en otras mociones, pues que sea más intuitivo y que el ciudadano que se acerque. De todas formas, no le quepa a usted la menor duda de que aquí tienen el Grupo Municipal Ciudadanos un aliado para todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, incluso vamos un poco más allá como partido llave, o por lo menos se presupone que somos llave, condicionando al equipo de Gobierno, dando un acuerdo de investidura, dar una solución a los antiguos terrenos de Resol. Nosotros creemos que hay que darle una solución, sí que discrepamos de lo que usted representa, nosotros estamos en un intermedio, pero como Grupo Municipal nos hemos prestado y nos prestamos a negociar, que por eso creemos que nos paga la ciudadanía, para que acerquemos posturas y ojalá en un futuro no muy lejano los antiguos terrenos de Resol sean un proyecto del cual nos sintamos todos muy orgullosos y no solo eso, sino que respetemos la legalidad y ejecutemos lo mejor para el barrio, que no es el foro ahora, yo discrepo con usted, usted y la plataforma a la que representa tienen una idea, pero estoy seguro que entenderá que hay otros partidos políticos que no piensan igual que su plataforma, que tienen otras propuestas y yo estoy y deseo y estoy casi seguro de que a lo largo de este año llegaremos a un acuerdo con el equipo de gobierno, por lo menos los que nos movemos de postura y que al final se haga lo que quieren la mayoría de los vecinos de Carretera Craiz o Cruz de Humilladero, por lo menos con los que yo hablo, que lo que quieren es que eso deje de ser un descampado y sea un proyecto atractivo para nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Galindo. Sí, gracias, señor Jiménez. Agradecer a Natura la intervención que ha hecho hoy aquí en la comisión y también su compromiso que nos consta con el medioambiente en la ciudad de Málaga. Bueno, estamos aquí ante la última playa sin urbanizar de Málaga, donde podemos apreciar cómo era realmente el litoral malagueño y no solamente eso. En ese lugar tenemos un yacimiento arqueológico que ya según las cartas que han hecho varios arqueólogos ya comentan que estamos ante el yacimiento más importante del Mediterráneo Occidental, yacimiento fenicio más importante del Mediterráneo Occidental. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Por otro lado, y volviendo a la Agenda 21, no entendemos cómo este equipo de Gobierno en la Agenda 21 dice «Recuperación y protección de la zona de los baños del Calme y el arraiganal para uso y disfrute público, integrándoles en corredores ecológicos, evitando proyectos de urbanización». Firmado por el alcalde Francisco de la Torre, el concejal de medioambiente y sostenibilidad de este ayuntamiento. Y, sin embargo, hay una cesión de 75 años, que no estoy en urbanismo, pero creo que es el máximo de cesión que se puede hacer desde un ayuntamiento para la escuela malagueña de fútbol. No es que estemos en contra de la escuela, ni mucho menos, estamos en contra de que se haga en el último espacio protegido del litoral malagueño. Ahí sí nos ponemos totalmente en contra. Este lugar que, evidentemente, requeriría solamente, bajo nuestro punto de vista, de actuaciones blandas, de actuaciones que no solamente preservaran, sino que ayudaran a crecer la biodiversidad que ya en esta zona hay, que se está deteriorando, justamente por el trato que se está dando, mismamente los vertederos ilegales que ya se están poniendo allí en marcha en este lugar, justamente porque se está dejando, se está dejando también por el ayuntamiento de Málaga y eso no quiere decir, obviamente, que la ciudadanía tenga una parte de responsabilidad. Hacemos un llamamiento también a la ciudadanía para que no utilicen estos espacios ni ninguno en Málaga para esos vertederos ilegales. No entendemos cómo el equipo de Gobierno puede decir en la Agenda 21 de Málaga una cosa y, por otro lado, está haciendo otra. Nos parece una incoherencia tremendísima. Por nuestra parte, obviamente, vamos a apoyar esta moción. Es algo, es una reivindicación, como ya ha dicho Natura, una reivindicación ciudadana que ya ha recogido más de 55.000 firmas y no tiene otra razón de ser que conservar la última playa sin urbanizar en Málaga, que no solamente conserva, sino ayudar a que esa biodiversidad crezca y eso solamente se consigue, pues, actuando con actuaciones blandas, que respeten el medioambiente y la sensibilidad que tiene ese… SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. Si quiere continuar. No. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que el… Perdón, perdón, señora Medina. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, muchas gracias. Bueno, como no, saludaba Juan Antonio, agradecerle su intervención. Efectivamente, es verdad que es un gran conocedor de la problemática medioambiental, conoce bien la ciudad y conoce muy bien también los trabajos que se han desarrollado a lo largo de estos años con la Agenda 21 y lo que ella recoge. Desde el Grupo Municipal Socialista, por supuesto que vamos a apoyar la moción. En primer lugar, porque efectivamente hay un problema en el Arraiganal que hemos podido comprobar con respecto a los vertidos que allí se encuentran y, bueno, y esto es una realidad. Lo hemos hablado en la primera moción del Grupo Socialista en esta mañana y lo que queremos precisamente es que estos hechos no se produzcan en nuestra ciudad y, como no, mucho menos en un entorno como es esta zona de la Arraiganal. Que hay que recordar que, gracias a los socialistas, la zona de la Arraiganal hoy no va a ser una zona de construcción, no se va a urbanizar, sino lo que hizo fue preservarla para que tuviéramos los ciudadanos de Málaga este entorno en la única playa en la ciudad que no está urbanizada. Esto tenemos que decirlo, hay que recordarlo y hay que reconocerlo. Por tanto, sí que, por otro lado, también decir que también deseamos que lo más pronto posible se tomen en marcha ya todos los trabajos de esa creación de ese gran parque, que es la ilusión de todos los malagueños para poder disfrutar de ello. Y con respecto al tema de la información, es verdad que, bueno, toda la información es necesaria para que los ciudadanos sepan de los trabajos que allí se van a realizar y del seguimiento de ese enclave. Entendemos que está la vía de información, está la Junta de Distrito, que es donde se informa de todo aquello que acontece dentro de su distrito, pero no obstante, bueno, si hay otros mecanismos que se entienda que puedan ponerse en marcha, la información, insisto, es muy importante para que los ciudadanos tengan conocimiento de todo lo que se vaya realizando y, sobre todo, para terminar, decir que, bueno, que se haga ese seguimiento en cuanto a la eliminación de estos residuos y que, por tanto, se adecente y que se recupere ese entorno que, insisto, se está degradando a consecuencia de estos vertidos incontrolados. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Medina. La moción en sí, la verdad es que el fondo es bastante bueno. Yo la hubiera esperado incluso hasta más ambiciosa, porque creo que si todos estamos de acuerdo, porque se haga un gran parque para proteger el único espacio sin urbanizar, como se ha escuchado aquí, del litoral malagueño, creo que no nos podemos dejar solamente en que se limpie. Sí, bien, que se limpie. Punto uno, que se limpie más, que se limpie mejor, que esté impoluto, estupendo. Punto dos, que la Junta de Andalucía que construya ya el parque. Eso de que es lo de la información que está muy bien, pero si no tenemos nada que informar, ¿por qué no hay proyecto de parque? Es que no hay nada que informar. Sí, esto es un proyecto que la Junta de Andalucía dijo que lo iba a hacer, que nos obligó a hacer una serie de expropiaciones, que ha tenido que pagar el ayuntamiento más de 11 millones de euros y, una vez que tiene el suelo, construyó este del parque. Pero mañana, o sea, que hagamos una plataforma para que se construya en la raíz canal, ¿no? Pero no nos quedemos en que se limpie y que el ayuntamiento y la Junta hagan reuniones con los vecinos. No, 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 que se inicie mañana la construcción del parque, que los presupuestos del año 2018, al menos la redacción del proyecto, al menos. Que yo creo que no, que no es, vamos, no debe de volar mucho dinero eso, ¿no?, la redacción de un proyecto, porque se presentó en el año 2009, tal y como tú recoges la moción, el paisaje litorial, jardines de plantas y baños de raíz canal. Ya está. Unos nombres preciosos, muy bonitos, maravillosos, parece deslogan de marketing de venta de lo que sea, pero ya está, que hagan el proyecto y hagan a construir el parque. Que aquí todos decimos laguna, defenderlo, el único espacio y parece… ¿y por qué no decimos abiertamente que la Junta, que es el que dijo que lo fuera a construir, que lo construya ya? Yo a mí me da igual reunirme con los vecinos las veces que sean necesarios. Desgraciadamente, no tenemos nada que decirles. Que sí, les puedo decir una cosa, que hemos obtenido los terrenos, que los hemos pagado y se lo hemos puesto a disposición de la Junta. A partir de ahí, vamos a Sevilla cuantas veces sean necesarios para que nos expliquen a nosotros, pero nosotros no tenemos más información que esa. Así pues, yo insisto, punto uno, habrá que reforzar el servicio de limpieza. Sí que hay… Ahora, de hecho, hay imprevisto con Aulaga, con el Aula del Mar, hay una jornada de concienciación también con niños y mayores para hacer una limpieza de la regional, que es muy bien, que eso está muy bien y que nosotros, como ayuntamiento, tenemos que hacer más. Pero el punto dos, instar… Yo lo he visto corto, instar al ayuntamiento de la Junta a que se tome la máxima celeridad posible para las medidas pertinentes. Nosotros ya hemos expropiado y ya tenemos los suelos a disponibilidad de la Junta para que haga el parque. Por tanto, yo iría un poquito más, instar a la Junta de Andalucía a que contrate al menos la redacción del proyecto lo antes posible. A la ejecución, bueno, vamos a por paso, para que no nos digan que es que vamos por el final. Pero la redacción del proyecto mañana y que nos la enseñen a los ciudadanos y, por supuesto, al ayuntamiento. Algo tenemos que decir, los ayuntamientos y los ciudadanos, pero es que no sabemos nada. Así pues, yo entiendo que hay que protegerlo. Yo soy el primero que digo que hay que protegerlo, pero no nos quedemos en ese pasito, que parece que vamos de eslogan. Así pues, nosotros votaremos que sí. Ya te digo, en el punto dos que pone instar al ayuntamiento de la Junta de Andalucía, si se tome la mitad, yo quitaría el ayuntamiento de Málaga, pero no por eso te iba a votar que no. Si se quita, estaría más cómodo, pero si no, también votaremos que sí, porque tenemos que estar. No es sí mismo de nuestras responsabilidades, pero queda claro que el parque lo tiene que hacer la Junta. Para eso nos obligó a expropiar los terrenos. Así que yo me callo y segundo turno, señor Espinosa. Sí. En el punto dos yo no tengo problema en quitar al ayuntamiento de Málaga. Sí que es cierto, nos consta, aunque no lo conocemos, que el proyecto, la redacción del proyecto ya ha salido por parte de la Junta de Andalucía y si usted sigue leyendo después de la coma, pues pone que se incluye la dotación presupuestaria para construir el parque ya. Si quiere hacemos la plataforma y el eslogan, pero que lo pone ahí. O sea, construir la plataforma, el presupuesto para construir el parque ya. Y con forma de informar a los vecinos es que, claro, ante las quejas, ante la preocupación de los vecinos, decimos que, como una cosa puntual, se informen de las actuaciones que va a llevar el ayuntamiento conforme a la limpieza, a la implantación de cartel informativo, de que aquello no es un vertedero. Y, por tanto, decíamos que se informe, que si usted dice en el ámbito, en el marco del Consejo Territorial, del Consejo Político del Distrito, pues me parece muy bien. Pero que se informen tanto de las actuaciones que va a hacer el ayuntamiento, como de parque ya. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Ramos. Manteniendo el acuerdo con la moción. Y si hay que crear otra plataforma, pues se crea. SEÑORA RÁMOS. Me alegro. SEÑORA RÁMOS. Señor Casá. SEÑORA RÁMOS. No, señora Garindo. Por nuestra parte, reiterar nuestro apoyo a la moción. Y, por supuesto, si hay que crear otra plataforma ciudadana, pues se crea otra plataforma para defender este lugar. Y lo que no le he escuchado de posicionarse, señor Jiménez, con esa cesión de 75 años que le ha cedido a la Escuela de Fútbol de Málaga, que, por cierto, según los planos que lo tengo aquí, ocupa más de la mitad de ese paraje natural. Eso es lo que realmente nos preocupa. Y vuelvo a repetir, no es que estemos en contra de la Escuela de Fútbol de Málaga. Muy al contrario, estamos muy a favor, pero no en el único espacio natural que nos queda en el litoral malagueño. Eso… Yo pensaba que me iba a decir algo sobre ese tema y la verdad es que me he quedado con las ganas de escucharlo. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Perdón. Gracias, señora Medina. ¿Señor Berlín? SEÑOR BERLín, señor Berlín. Son ustedes muy jóvenes. Son ustedes muy jóvenes y por eso nos recordarán que, efectivamente, en su día se creó una plataforma que era Salvemos a Raiz Anal y por eso se salvó a Raiz Anal. Por cierto, yo participaba de esa plataforma y, gracias a esa plataforma, se protegió a Raiz Anal, gracias a la Junta de Andalucía, se protegió a Raiz Anal en el plan de ordenación del territorio y se quitó, desde luego, el proyecto que tenía el Partido Popular y el alcalde de la ciudad de firmar un convenio urbanístico por 28 millones de euros para haber alicatado el único espacio de Playa Virgen que queda en la ciudad de Málaga. Fíjense si son ustedes jóvenes o tienen ustedes una memoria selectiva sobre lo que era Marina de Arraiz Anal respecto a qué es lo que se puede hacer. Pues, efectivamente, ya se ha encargado la redacción del proyecto. Y el parque está en marcha. O, quizás, la Junta de Andalucía lo que vaya a hacer sea un parque forestal, como el de Campamento Benítez. Quiere decir, dejar aquello en plan de ordenación. Finalmente, tenemos el otro parque, el último parque que ustedes han... Señor Brenes, cuando el presidente le dé el turno este, se lo dará. Lo pide como el resto y siempre se da. Nunca se ha dicho que no. Pero, hombre, al menos guardemos la forma. Valle está terminando en su turno. Muy bien, estaba acabando. Usted me disculpa, señor presidente, y entiendo que no le guste lo que le estaba explicando. Desde luego, me podría pegar aquí horas y horas y horas hablando sobre lo que fue Arraiz Anal, cómo se consiguió Arraiz Anal, cómo se sacó Arraiz Anal de ese plan de ordenación del territorio y lo que ustedes pretendían en el plan general de ordenación urbana. Hoy en día, más pronto que tarde, deseamos que se haga ese parque, pero si hubiese sido por ustedes, ese parque hoy estaría alicatado. Señor... Pero si ese dinero, señora Forra, no hable usted de urbanismo, porque usted de urbanismo, desde luego, no entiende tampoco mucho. Entonces, cuando se incluye... Uy, 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 por favor. Pero, vamos a ordenarnos. Yo, si quiere contestar, le damos. Yo no tengo ningún problema, pero ordenadamente. Bueno, yo, señor Brenner, no tengo tanta memoria con usted. Yo me metí en el Google, he puesto Pedro Aparicio Arraiz Anal y fue el señor Aparicio el que aprobó en el plan general la construcción de vivienda en Arraiz Anal. Eso lo dice el Google. Mi memoria no es tan buena. Para eso están los buscadores de Google. Búsquelo, búsquelo. Yo se lo pongo. Plan general del 84, Pedro Aparicio Arraiz Anal, Marina de Arraiz Anal. Cuando Torremolino se fue de Málaga, el señor Aparicio dijo, vamos a recuperar la grandeza turística al perder Torremolino y Pensionia Arraiz Anal. Y por eso permitió los usos constructivos y urbanísticos allí. Pero el Google se lo explicará y no seré yo que no tengo tan buena memoria como usted. Nosotros, el Málaga, el Málaga, vayamos al Málaga. Se ha hecho una cesión de 75 años, como se hace a la Cruz Roja o a otros organismos sociales, que se hace también, bueno, lo que te permita la elección, esos 75 años, a una fundación deportiva para que los niños aprendan o entrenen en una escuela, como hemos hecho en el campo del mortadelo, en el campo del conejito, en el campo de la unidad o en los 30 campos de fútbol que hay en la ciudad. Para el fútbol base, la diferencia es que esto se llama Málaga Club de Fútbol y hay algunos que parece que el equipo que al menos va llevando el nombre de la ciudad por toda España y Europa, pues parece que os molesta. Pero no dejan de ser niños jugando al fútbol, niños jugando al fútbol. Si en vez de el propietario actual no fuese el que es y fuese otro o fuesen miles de malagueños accionistas o de pequeños accionistas, seguro que lo verían de otra manera. Pero intentan ligar que el propietario actual es el que es y por eso están en contra de este planteamiento. Pero yo creo que eso es tener muy pocas miras, porque al final son niños malagueños los que van a ir a entrenar al fútbol. Y decía que Limasa tiene un servicio mínimo de recogida de cajas, que quiere que lo que se explique en el Consejo Territorial, pues se explicará. Pero al final el regional está considerado, bueno, como a día de hoy no tiene ninguna otra protección, ni medioambiental ni nada. Entonces, lo que va es cuando hay, bueno, vertidos o escombros, no llega del vertido, hay suciedad. Más bien, pues van los camiones, los tractores palas y van recogiendo en esas cajas, que será lo que vieron en la visita, que no recuerdo quién ha dicho. Pero, insisto, si hay que mejorar, mejora. Y nosotros abiertos a la participación ciudadana y a hablar con ellos. Pero es cuando lo informen. Si han redactado el proyecto, insisto, deberían, como Administración, hablar con el Ayuntamiento. Porque yo planteo la duda, ¿cómo van a regar un parque tan grande? Si está prohibido hacer pozos nuevos en la ciudad de Málaga, que es un tema que veremos en la próxima opción, ¿tendrá que hablar con el Ayuntamiento? Pues con nosotros no han hablado. O sea, intentar redactar la creación de un parque sin pensar en el agua, vamos mal. Vamos mal porque habrá que pensar lo que voy a planificar en este parque en función de si tengo más o menos agua, si no, no tiene sentido. Por tanto, insisto, no sé, desconozco la redacción, pero si se ha contratado la redacción, mal empiezan si no han hablado con el Ayuntamiento. Votamos, una vez que ha aceptado también la enmienda que ha dicho del Ayuntamiento. Por separado, ¿alguna petición? El tres, señor Casar, por separado. Vale, pues primera votación, puntos uno y dos. Unanimidad. Punto tres. Once votos a favor y un voto en contra. Aclararle una cosa cuando usted pueda. Punto número, volvemos al orden natural. Punto número tres, moción que presenta el Grupo Ciudadanos relativa a la necesidad de evitar la presencia de ocupas en el entorno de los baños del Carmen. Señor Casar. Gracias, presidente. Los vecinos y los empresarios nos trasladan su preocupación y temen que cualquier día pueda producirse un accidente, pues con todas las imágenes que hemos visto en días anteriores. De hecho, después de la rueda de prensa, el día siguiente, pues esas imágenes no se dieron. Nosotros lo que hablamos es de que en la zona de los baños del Carmen hablamos de fogatas, de ruidos, de enganches ilegales a la luz. Ya en el año 2012 hubo que desalojar lo que era un auténtico campamento. Este espacio está bajo la tutela de los concesionarios a la espera de la resolución del complejo problema administrativo que tienen los baños del Carmen. Pero los empresarios se ven atados de pies y manos para realizar cualquier obra o cualquier tipo de acción. Por eso, lo que hemos pedido y lo que venimos pidiendo es colaboración policial y es necesario que tanto los agentes locales que dependen de este consistorio como los nacionales se coordinen para evitar que no suceda más las imágenes que hemos visto. La ineficacia institucional de los últimos 20 años, y voy a poner el acento en la Junta de Andalucía, ha condenado al antiguo balneario de los baños del Carmen y a su entorno a una situación deplorable que afecta de manera integral al propio edificio, a las playas y a las antiguas zonas deportivas y de acampada. Aquí solo salva al balneario el voluntarismo de los empresarios, de los últimos empresarios que se han hecho con la concesión y lo que vemos es que la administración, especialmente nacional y regional, no está. En CS lo tenemos muy claro, es urgente que el balneario recupere su esplendor con un edificio restaurado dedicado a la hostelería, con un gran parque público, zonas de ocio y una playa de mayores dimensiones y sobre todo de mayor calidad. Una mejora del paseo marítimo que está en una situación lamentable, incluso vemos con muy buenos ojos la posibilidad del que acceda a esta concesión, pues que pueda hacer un hotel y un parque en la zona que es muy necesaria y además que lo piden los vecinos, por lo menos los que viven en Pedregalejo. Así que pedimos especialmente a la Junta Andalucía que haga su trabajo, que deje de borrarse de los problemas de los malagueños, como hace con el río, con Arrajanal y con un largo, etcétera, que podría exponer aquí pero tengo muy poco tiempo de exposición y que ayuda a desbloquear la situación administrativa que tiene los baños del Carmen, que era una joya y que hoy lamentablemente es una imagen paupérrima, desagradable y pues muy desfasada de la imagen de una ciudad como Málaga que creemos que tiene que ser innovadora, moderna. No, muchas gracias. Señora Ramos. Sí, nosotros con respecto a los baños del Carmen, que es otra de las joyas de la corona maltratada en nuestra ciudad, no es la primera vez que viene aquí una moción en defensa de los baños del Carmen. Nosotros vamos a aprobar de esta moción solamente el punto número uno. El punto número uno porque entendemos además que ha sido una petición de las asociaciones de vecinos, ha sido una petición de la plataforma en defensa de los baños del Carmen por el grave peligro de incendio que había el nuevo asentamiento que se ha producido allí este verano. Tenemos una gasolinera frente a los baños del Carmen, está rodeado de árboles, después se limpió, pero cuando yo estuve, antes de que lo limpiaran había mucho valeza y había mucho riesgo de incendio. Por ahí estamos de acuerdo en el número uno, en el apartado uno de la moción, en el resto no. Nosotros lo que apostamos es por el rescate de los baños del Carmen. Nosotros estamos por lo que pide la plataforma en defensa de los baños del Carmen que aglutina a las asociaciones de vecinos del Palo, de Pedregalejo y a diversos colectivos. Estamos por el rescate de la concesión y por el uso y disfrute de este espacio para todos y todas los malagueños y malagueñas. Así que vamos a aprobar solo el primer punto de esta moción porque no compartimos el sentir del mismo. Este espacio lo queremos para los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, señora Ramos. Señora Galindo. Gracias, señor Jiménez, para posicionarnos punto por punto. En el punto uno, pues si nos acepta una enmienda donde también al concesionario del lugar se leíste a que tenga el espacio en perfecto estado para el uso y disfrute de la gente, pues votaríamos que sí, si no nos abstendríamos al punto. Yo creo que si el concesionario en este caso mantuviera el lugar en perfecto estado, pues también dificultaría bastante la ocupación. En el segundo punto vamos a votar que no. No pensamos que sea un bloqueo administrativo lo que hay. La realidad es que lo que hay es un bloqueo judicial, así que lo que hay que hacer es continuar con el excediente de rescate que ya es firme. Y en el tercer punto, ya hace unos meses, el Gobierno ordenó un estudio ambiental más profundo al sacar un informe ecológico publicado en el BOE donde decía que se preveía impacto adverso significativo. Así que, según los datos que tenemos, es que en este momento el mismo Gobierno ha pedido un estudio ambiental más profundo para ver cómo continúa este tema. Así que, el punto uno, si nos acepta la enmienda, instando también al concesionario a que tenga el lugar en condiciones para que se pueda disfrutar de él, lo cual, repito, también dificultaría la presencia de ocupas en el lugar, pues votaríamos que sí, si admite esa enmienda. Si no, nos abstendríamos también en aras a que sabemos que las asociaciones están pidiendo arreglo a este tema. Y el segundo y el tercero votaríamos que no. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Galindo. SEÑOR BRENES. Señor Casas, se equivoca usted hoy de enemigo. Yo entiendo que aquí el deporte nacional del PP es echarle la culpa a la Junta de Andalucía y, en este caso, créame, que ni los socialistas ni la Junta de Andalucía hemos sido los responsables del abandono de Arraigianal durante 30 años. Los responsables y abandono de Baños del Carmen durante 30 años tienen nombre y apellido y es la empresa, efectivamente, concesionaria. Pero, fíjese, el año 2011, cuando acaba el Gobierno de Zapatero, nos dejamos listos el expediente de rescate. Un expediente de rescate que se hubiera tramitado y se hubiera llevado a cabo en los primeros meses del año 2012 y que, sin embargo, el Gobierno central del Partido Popular no tuvo ningún tipo de voluntad en llevarlo a cabo. Efectivamente, se lo acaba de explicar la señora Galindo en estos momentos, que si no se puede llevar ahora mismo o no se ejecuta ahora mismo el rescate de esa concesión es porque está judicializado. Está judicializado. Es más, no es que se lo diga la señora Galindo, es que usted mismo aquí, en mayo del año 2016, está aquí su intervención en comisión, donde usted decía claramente que hay un bloqueo judicial que ahora mismo impide ese rescate. Lo decía usted. Tengo aquí sus palabras. No es por intentar de afearle a usted nada. Respecto al resto de los puntos que incluye la moción, el punto primero, totalmente de acuerdo. Es decir, lo que no se puede tener es que nosotros tengamos en esa situación de abandono, efectivamente, con continua presencia de ocupas. Recuerdo, además, que hace apenas tres años hubo un compromiso por parte del Gobierno del Partido Popular en el ayuntamiento, en este caso del alcalde, de sacar a los ocupas que en aquellos momentos estaban en los baños del Carmen y, además, echar abajo la tapia, que actualmente sigue para darle más permeabilidad y aumentar la sensación de seguridad tanto para los residentes de todo el entorno como incluso para los propios usuarios, porque es verdad que, al final, las vallas ocultan lo que los ciudadanos, desde luego, deberían ver y generan esa inseguridad. Por lo tanto, decirle que ese punto sí, y, como digo, intentando, además, instando en este caso al ayuntamiento de Málaga y al equipo de Gobierno, a que acometa lo que en su día prometió. Incluso lo llevó en su propio programa electoral. Esto que le digo de echar abajo la valla, le puso incluso cuantía económica y, finalmente, no se ha hecho. Y sería bueno que finalmente se hiciera. Y, en cuanto al punto tercero, ahí lo que sí aprobamos también, y fue por unanimidad en el año 2012, que la actuación que se fuese a hacer allí una vez que estuviera el rescate administrativo, que acaba en el año 2018, que se hiciera totalmente de consenso con los vecinos del entorno. Le digo porque eso lo aprobamos aquí por unanimidad. Todos los grupos políticos estaban presentes en ese momento, los vecinos de la zona, la propia asociación de vecinos, también de Pedregalejo y de la zona de Baños del Carmen. Y fue el compromiso que todos tuvimos. Es decir, que la actuación que se hiciera, que al final contara con el consenso de todos. Y creo que eso es lo que debemos de hacer. Iniciar. ¿Puedo ir terminando, señor Breno? Muy bien. He acabado. Gracias. Mejor. Señora Borra. Gracias, señor presidente. Lo más gracioso es que, además, se lo cree, señor Breno. Esto es lo más gracioso. Y encima intenta convencernos de la mentira y otra mentira y otra mentira. Usted se le olvida al señor Zapatero. Para una cosa no, para otra sí. Recuerdo que el señor Zapatero fue el que le dio las competencias a la Junta de Andalucía en el tema de concesiones. Y la misma obligación que tiene el concesionario del chiringuito Tropicana tiene la misma obligación que los concesionarios de los Valles del Carmen. Y aquí estamos en una historia que lo único que tiene culpa es la Junta de Andalucía, como le dijo el alcalde el 7 de septiembre del 2017, que le dijo a la Junta, como administración competente en las concesiones, y esto es una concesión más de otros chiringuitos más en la ciudad de Málaga y la competencia de la Junta de Andalucía, le insta a que le diga a su concesionario que ponga en condiciones los baños del Carmen y que lo ocupas, que se preocupe de que no estén allí, lo ocupa, y que la limpieza lo haga o la Junta como subsidiaria o que lo haga el empresario que tiene la concesión. Y lo que más me preocupa, ¿qué va a pasar en la fecha que sea una vecina de 2018? En junio del 2018. Yo sí quiero saber qué va a pasar con esa concesión. ¿Hablamos aquí de rescate y no rescate? No, yo sí quiero saber y quiero que es lo que le voy a decir al señor Casá, que en el segundo punto y en el tercero es instar a la Junta de Andalucía a que nos dé un calendario de actuación de lo que va a pasar el día 30, para no confundirme, el día 31 de julio del 2018 que está aquí. Esto es lo que yo le voy a pedir a la Junta, un calendario de actuaciones. Igual que le pido al Gobierno Central, que sé que además lo tiene, que nos dé también un programa de actuaciones para acelerar el sistema de espigones que tenemos en los valles del Carmen. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Qué va a pasar en el 2018, señor Berene? ¿Quién tiene la mano en esa masa? La Junta de Andalucía. Porque al Gobierno Central no le eche a ustedes más las culpas de las concesiones, que es de la Junta de Andalucía. Que eso fue lo que hizo el señor Zapatero antes de irse del Gobierno. A darle las concesiones, darle las concesiones a la Junta de Andalucía y es el pollo que tenemos en todo el litoral de Málaga. Que una está legalizada, otra no está legalizada, uno le hace incumplir, a otro no los persigue. Y esta es la labor que siempre hace la Junta. Es echar balones fuera, decir que lo haga el ayuntamiento, que lo haga otro, pero él nunca hace nada. Así que, mire usted, yo lo que le propongo al señor Casán, el punto número 2 y el punto número 3, es instar a la Junta de Andalucía que nos presente un calendario de qué es lo que va a pasar realmente en los valles del Carmen. O sea, solicitar a la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a facilitar un calendario de actuaciones previstas de cara a la extinción del título de fecha 31 de julio del 2018. Y en el punto 3, solicitar a la Dirección General de Costa un calendario del proyecto de regeneración de la playa de Poniente de los valles del Carmen. Si usted me lo acepta. Segundo turno. Señor Casán. No admitimos la enmienda de Málaga ahora y sí admitimos la enmienda del Partido Popular. Gracias. Señor Pinoza, no. Señora Ramos, no. Señora Galindo, Señor Urenes. 24 de mayo del año 2012. El Ayuntamiento de Málaga abordará de manera inmediata el derribo del muro de baños del Carmen. Eso es lo que prometió el alcalde de Málaga, que un día dice una cosa y por la noche dice la contraria. Y el muro de los baños del Carmen, ahí está. Ahí está que en febrero del año 2017 se nos ha inundado buena parte de la Nacional 340. En ese tramo, justamente porque ese muro de los baños del Carmen impide que el agua salga por su drenaje natural a la playa. Por cierto, señora Porras, usted sabe que buena parte de esos suelos que se incluyen en ese plan especial de baños del Carmen son del propio Ayuntamiento de Málaga. Y lo tiene usted hecho ahí un vertedero en primera línea de playa. Señora Teresa Porras, ¿y se viene usted aquí a dar lecciones de qué y a quién? ¿Chiringuitos? Pero ¿quién tiene actualmente la contraria de la playa? Vamos terminando, señor Urenes. ¿Quién tiene actualmente la concesión o quién está explotando actualmente los baños del Carmen? Dos exconcejales del PP, ¿no? Uno incluso compañero suyo. Fíjese, ahí estaba sentado un poquito más donde usted está. Además, le podía usted haber preguntado a sus compañeros exconcejales del Partido Popular qué clase de chiringuito quieren con baños del Carmen. Señora Teresa Porras. Señora Teresa Porras. Gracias. Muchas gracias, señora Porras. Cuando no tiene argumentos, ¿cómo se ha cogido usted a un clavo? Se ha cogido a un clavo, a la demagogia, señor Urenes, lo que usted tiene desde que se levanta hasta que se acuesta, demagogia. Y lo que el señor alcalde diría, el señor alcalde diría que efectivamente su voluntad, su voluntad estaría en eso, pero no tiene competencia. Este ayuntamiento no tiene competencias en los baños del Carmen. Lo único que tiene competencia hace diez años, cuando el señor Zapatero le dio las delegaciones y le dio la extinción a lo que es la Junta de Andalucía para hacerles ser los concesionarios de los propios chiringuitos. Entonces, no venga usted a contarnos aquí milongas, señor Urenes. Diga usted la verdad. Reme, reme usted a lo que a todos nos interesa en Málaga. No a lo que le interesa a los sevillanos, sino a lo que le interesa a Málaga, que es que los baños del Carmen tengan efectivamente su esplendor, como todos los malagueños queremos que tenga su esplendor. Porque además me consta que los propios concesionarios han pedido permiso a la Junta para intentar solucionar el problema que han tenido con el problema de... del temporal que han tenido antes del verano y la Junta no le ha dado permiso para arreglarlo. También me consta eso. Y aquí está el escrito donde yo se lo solicito a la propia Junta y donde ellos me contestan. Entonces, mire usted, no nos mienta más. Ya está bien, diga usted alguna vez una verdad. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, para que quede claro en las enmiendas el texto de las enmiendas, la Junta de Andalucía a facilitar un calendario de actuaciones previstas de cara a la extinción del título con fecha 31 de julio del 2018. Y el tercero solicita a la Dirección General de Costa un calendario del proyecto de regeneración de la Playa de Poniente y de los Baños del Carmen. Creo que eso es mucho más interesante que lo demás aún. ¿Mejor me la… Me la… Sí, se le ocurrió. Son enmiendas de sustitución. ¿Y la ha aceptado? La ha aceptado. Sí, la ha aceptado. La ha aceptado. Bueno, una vez aceptada, iniciamos la votación del… ¿Todos juntos o alguien pide votación separada? Separado. ¿Separado 1-1? ¿Sí? Pues votamos el punto 1. Doce votos a favor y una abstención. Votamos el punto 2 con la enmienda recogida. Diez votos a favor y tres votos en contra. Y votamos el punto 3 con la enmienda recogida. Diez votos a favor y tres votos en contra. Gracias. Pasamos a la moción número 5. Moción que presenta Málaga para la gente. ¿La 4? ¿De Ciudadanos? Sí, perdón. Moción número 4. Moción que presenta el Grupo Ciudadanos en relación al proyecto de Parque Querino en Guadalmar, reposición de mobiliario de Paseo de la Mota y acciones de concienciación para la recogida de incrementos. Señor Casado. Gracias, presidente. Traemos una moción constructiva, propositiva y que normalmente vemos reflejada siempre en los acuerdos presupuestarios que hacemos con el equipo de gobierno para que una vez salga por mayoría siempre en las comisiones o en los plenos que sea una realidad. Ya saben que es la forma de actuar del Grupo Municipal de Ciudadanos que es tratar de negociar con el equipo de gobierno y huir del no por el no porque eso lo que haríamos sería bloquear la ciudad y sobre todo que no se viera en realidad el trabajo de la oposición que muchas veces es muy importante. De hecho, algunas veces tomamos como si fueran nuestras algunas propuestas que traen ustedes aquí al Pleno, a la Comisión y lo reflejamos en los presupuestos porque al final lo que entendemos es que hay que aprovechar estas negociaciones presupuestarias para que las propuestas de los grupos de la oposición sea una realidad y no andemos vendiendo humos por los barrios por los distritos y andemos engañando a la ciudadanía. En este caso traemos unas actuaciones para Guadalmar una parte de la ciudad que visitamos con frecuencia y además uno de los puntos que pedimos es una de las líneas que hemos abierto con el equipo de gobierno y especialmente con Medio Miente de paulatinamente ir dotando a la ciudad de parques caninos este año en Cortijo Alto ya hemos visto en Ciudad Jardín y bueno pues es un compromiso especial además del concejal de Medio Ambiente Raúl Jiménez de un compromiso de seguir en la misma línea y también llevar medidas relacionadas con la protección de nuestros animales y nuestras mascotas que nos parece muy interesante no solo eso sino que aparte de proponer un parque canino para Guadalmar que esperemos que sea una realidad este año próximo en el año 2018 o principios del 2019 pues instar al equipo de gobierno a que pues haga una reposición del mobiliario del paseo de la mota que lamentablemente pues se ha visto muy dañado en las últimas temporales que hemos tenido de hecho todos tendremos en nuestra retina imágenes de lo que pasó hace apenas cuatro o cinco meses en nuestro litoral y luego pues seguir pidiendo al equipo de gobierno acciones de concienciación para la recogida de excrementos pero también poniendo el foco en que en algún momento dejaremos de concienciar y esperemos que este equipo de gobierno pase a la acción y empecemos a multar porque la única forma de que la gente se conciencie de temas educativos como pueden ser éste y de de hacer las cosas bien como lo haría es multando lamentablemente solo aprendemos pues con las multas y bueno esperemos que en un horizonte no muy lejano el equipo de gobierno pues redoble los esfuerzos y empecemos a multar y rompamos esa estadística que ahora mismo consideramos que no es buena para este consistorio y es que solo multamos menos de una multa al día a las personas que dejan sus excrementos los excrementos de sus mascotas en la vía pública muchas gracias muchas gracias señor Espinosa si a favor del iniciativo señora Ramos si a favor de esta moción señora Galindo a favor de la moción señora Medina a favor de la moción muchas gracias nosotros estamos también a favor de la moción y sí que bueno me gustaría explicar qué es las tareas que estamos realizando también en ese entorno y por qué también queremos hacer una ligera enmienda de adición en la moción llevamos ya años trabajando con el grupo Ciudadanos sobre los parques caninos y es necesario un parque canino en Guadalmar así lo hemos votado y estamos todos de acuerdo si bien es cierto nos preocupa en esa calle que está cerca de viviendas y por tanto nos gustaría el consenso de los vecinos de la calle porque es que está a escasos ocho metros ahora empiezan viviendas y si los vecinos están de acuerdo pues encantado pero sí me gustaría al menos que pongamos la cartilla con el visto bueno de los vecinos de dicha calle para que no tengamos la experiencia de San Miguel en San Miguel se hizo un parque canino y estaba demasiado cerca de viviendas se habló con los que estaban a favor y bueno no todo el mundo está de acuerdo entonces con esa coletilla quiero decir con el visto bueno vecino de la calle y también explicar qué estamos haciendo nosotros hemos solicitado al paraje natural del Guadalhorce como sabéis el paraje está todo declarado como paraje si bien es cierto que realmente la riqueza y lo que los mismos el mismo director del paraje se reconoce que sólo debe ser paraje que está dentro de la desembocida del río no la mota la mota se entiende que no es paraje por eso hemos pedido a la Junta al paraje natural que se permita que la mota del río los laterales sea considerado como una zona de esparcimiento canino ¿por qué? porque la realidad es que los vecinos y vecinas de Churriana pues van van al Guadalhorce y ya van al río es innegable entendemos que la parte de riqueza botánica o de riqueza paisajística y de animales y de fauna pues hombre posiblemente no sea lo más adecuado que estén los perros pero en la mota sí en la mota ahí no hay fauna o no tiene una riqueza especial básicamente está cuando refermo a la mota es lo que está después de los canales de desagüe ¿no? por tanto ahí no tiene ninguna riqueza ni vegetal ni de fauna y por tanto y como ahí hay muchas ya personas paseando los perros hemos solicitado que se creara el esparcimiento para perros ¿para qué? para que se pueda cumplir la ordenanza que dice que la policía local sancionará a aquellos animales que se les ha suelto a excepción de los espacios autorizados por el ayuntamiento por tanto le hemos pedido primero al paraje que nos diga que sí para después autorizarlo y que sea una manera hombre evidentemente no es un parque canino porque no lo es pero si es un espacio de esparcimiento de perros que es un espacio natural el más natural que ese pues poco habrá donde los animales los perros en este caso se sentirán plenamente cómodos donde es un espacio que ya existe y por tanto hacer algo artificial cuando lo tenemos natural pues puede ser lo mejor en vista de que eso pues ya que no lo tengamos porque no tenemos visto bueno todavía pues si parece sensato que si no pues se construya un parque canino como ya se aprobó en el pleno del 2016 así pues simplemente con esa adición entendemos que sí y sobre todo estamos totalmente de acuerdo en que hay que reponer el mobiliario urbano que ha estado allí acopiado tirado como hemos visto en prensa y en fotografía y que es necesario el pareja natural si queremos que realmente tenga ese ese mensaje de educación a los más pequeños debe de estar dotado de las infraestructuras mínimas necesarias como son bancos y papelera si queremos que nos acerquemos al paraje para enriquecernos medioambientalmente al menos hay que dotarlo de lo mínimo imprescindible que si tiene dotado el Benítez y que no tiene dotado por ejemplo este paraje natural así que votaremos que sí segundo turno señor Casar a ver de qué forma podemos cambiar la palabra consenso porque hay que delimitar cuántos vecinos cómo sería y sabe usted que mi grupo municipal entiende que es más por política que es una negociación política sí que sea el lugar del agrado de los vecinos pero es que evitemos la palabra consenso consulta ¿sabe lo que le digo? busquemos sin el inconveniente de los vecinos y luego con respecto al tema del camino es cierto porque además lo utilizan muchos ciclistas de hecho la Junta de Andalucía se llevó las papeleras me parece y el mobiliario y está lleno de excrementos no es un lugar apto para todo esto pero vamos sobre todo en el tema semántico a ver si en vez de consenso buscan ustedes otra 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 forma de expresarlo el visto bueno o evitando el rechazo o sin más o menos el visto bueno o evitar el rechazo no podía ser pues admitimos la enmienda del equipo de gobierno gracias ¿hay alguna intervención más? si no bueno pues una vez con la enmienda aceptada con el visto bueno aceptamos pasamos a la votación unanimidad pasamos a la siguiente moción moción que presenta el grupo Málaga para la gente relativa a las talas injustificadas y eliminación de árboles públicos en la ciudad de Málaga señora Ramos quiero empezar por los acuerdos los acuerdos que queremos llegar con esta moción es rechazar la eliminación injustificada de árboles sin que estos se repongan posteriormente en otro lugar produciéndose un deterioro del patrimonio arbóreo de nuestra ciudad así como evitar en lo sucesivo la eliminación de los árboles en periodo estival tal como aconsejan todos los protocolos y expertos en la materia establecer también un protocolo basado en el derecho a la información para que las actuaciones de talas sustitución o reposición de árboles sean sometidas previamente a información pública hayan pasado un periodo de alegaciones y que este sea el mecanismo para consensuar dichas actuaciones con los vecinos y vecinas y colectivos sociales ¿por qué traemos esta moción? porque en Málaga se está cometiendo un auténtico arboricidio se están nosotros nos ponen en contacto vecinos y vecinas de muchas zonas de nuestra ciudad atónitos a cómo se cortan los árboles en una plaza se sustituyen árboles de gran porte de gran antigüedad por otros árboles muy pequeños tenemos parques infantiles con escasa o nula aparición de árboles o existencia de árboles nosotros vemos también cómo son eliminados cómo se cortan los troncos y cómo las ramas de estos árboles se hacen trozos en el suelo lo que impide que sean trasplantados en Málaga se pueden eliminar árboles simplemente porque se les moleste algunos vecinos algunos locales comerciales porque impidan montar una terraza o porque ensucien alguna acera en agosto se han producido talas en el monte Gibralfaro el Morlaco y Cerrado de Calderón nadie del equipo de gobierno nos ha explicado aún por qué se hacen las talas en esta época del año que es la menos adecuada en la que están anidando aves ecologistas en acción y asociaciones vecinales presentaron también una denuncia ante el servicio de protección de la naturaleza de la guardia civil por las talas de árboles que han hecho en monte Gibralfaro el Morlaco y Cerrado de Calderón como dije anteriormente los árboles situados a los lados de los caminos de Cerrado de Calderón datan de una reforestación realizada hace ya 50 años y dichos árboles no están cercanos a vivienda algunas ni sufren enfermedades que aconsejen su eliminación esta continua y constante eliminación de plantas de árboles y su sustitución por otras especies está sometiendo a los árboles de la ciudad a una enorme presión muchos de los árboles no sabemos todavía bien por qué son eliminados en definitiva nosotros lo que pretendemos con esta moción es el rechazo es establecer protocolos basados en el derecho a la información vecinos y vecinas que haya el periodo de alegaciones de exposición pública antes de esta tala indiscriminada de árboles de gran porte y sustitución por arbolitos que no sé si algunos de nosotros llegaremos a disfrutar de sus muchas gracias señor caza gracias presidente vamos a votar afirmativamente al punto 1 y vamos a votar negativamente al punto número 2 porque aquí pone claramente por escrito sometida previamente a información pública hay un periodo de alogaciones y que este sea el mecanismo para consensuar otra vez la palabra consensuar actuaciones con los vecinos y vecinas y colectivos sociales estos cuantos vecinos porque estos vecinos y no otros que conocimiento tiene técnico un vecino para decir si se tala o no que es mejor o peor yo prefiero escuchar a los técnicos a Javier Gutiérrez a su equipo darán las explicaciones que tengan que dar pero sobre todo basarnos en actuaciones técnicas y no políticas por lo tanto vamos a votar que no en el punto número 2 muchas gracias muchas gracias señor Casada señora Galindo gracias señor Jiménez bueno por nuestra parte vamos a votar que sí como no puede ser de otra manera esta moción bien sabe el señor Jiménez pues los cifirrafes que hemos tenido en algunas en bastantes ocasiones con lo que hace a la tala masiva de árboles que se está produciendo en la ciudad bien es cierto que compañeras y compañeros bueno compañeras nuestras de Málaga ahora estuvieron pidiendo el plan de prevención de incendio del que se habla en la moción y no se les facilitó ese plan de incendio al completo solamente solamente una parte lo cual quiere decir que no que no está a disposición de la ciudadanía y por otro lado recordar que la Junta de Gobierno si no me fallan los datos en abril de este año aprobó un plan de arbolado que bueno que no tiene desperdicio ese plan es un plan de arbolado hecho por verdaderos profesionales y que el equipo de gobierno solamente tiene que hacer una cosa llevarlo a cabo y llevarlo a cabo es no realizar las talas masivas que está realizando este equipo de gobierno en la ciudad y eso el señor Jiménez y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones ese plan de arbolado no se está llevando a cabo ese plan de arbolado está previsto para 25 años y el señor Jiménez parece que lo quiere hacer antes de irse en dos años que quedan es decir si usted coge una calle usted no puede talar de una vez los árboles de esa calle aunque ese plan de arbolado contemple de que no son las especies que va a ir ahí tiene que hacerlo de forma progresiva es decir talen ustedes la mitad y luego planten y cuando crezcan los árboles vuelvan a plantar el resto de los árboles así no se está haciendo y le puedo poner ejemplos de calle han ido con la taladora de una punta a la otra y no han dejado un árbol vivo es decir con que se cumpla el plan de arbolado tal cual está aprobado en este ayuntamiento estaríamos bien y por supuesto que no se talen los árboles sin un informe técnico del arborista municipal nosotros hemos pedido en bastantes ocasiones hemos pedido cuando yo termine yo lo voy a escuchar con muchísimo gusto hemos pedido en bastantes ocasiones informes técnicos de árboles talados en calles de Málaga y esos informes técnicos no se nos ha no se nos ha facilitado por otro lado establecer un protocolo mejor eso que nada aunque nos gustaría que se estableciera un reglamento más que nada porque el protocolo no es vinculante y un reglamento sí es vinculante pero vamos vamos a aprobar esta moción y luego esta moción al completo y luego recordarle también al señor Jiménez al concejal de Mediamiente que ya se comprometió a quitar 10.000 árboles y plantar 40.000 y aún estamos esperando que eso realmente se ponga en marcha y se lleve a cabo muchas gracias muchas gracias señora Galindo señora Medina sí muchas gracias bueno sobre la gestión del arbolado urbano en nuestra ciudad como ustedes saben desde el grupo municipal socialista a lo largo de estos años hemos sido bastante contundentes con el equipo de gobierno ante una política a nuestro entender desacertada respecto a cómo se estaba gestionando tal es así que si tiran ustedes de hemeroteca verán cómo hemos presentado iniciativas respecto a que este ayuntamiento tenga aprobada una ordenanza del arbolado urbano que defienda la gestión del arbolado urbano donde también fuimos nuestro grupo el que planteó el plan director del arbolado urbano que ya ha sido aprobado y después de muchos años conseguimos que este ayuntamiento cuente con este plan director y también hemos trabajado mucho respecto a la política de la poda que se ha llevado a cabo en esta ciudad que también se ha ido cambiando se dio cuenta al cabo de los años que no era muy acertada y por tanto se estaba llevando a cabo otra política más acertada respecto al tema de la poda en estos últimos días es verdad que surge bueno estos meses atrás ha surgido una gran preocupación por los ciudadanos respecto a las actuaciones llevadas a cabo tanto en Cerrado Calderón como Gibraltaro y Morlaco todo a través de ese plan de prevención de incendios forestales yo creo que como concejales cargos públicos que somos tenemos que ser conscientes de que hay que cumplir la ley que se nos da para que los ayuntamientos y todos los gobiernos llevemos a cabo aquello que se aprueba y hay una ley que dice precisamente que el ayuntamiento tenemos que llevar a cabo estos planes de prevención de incendios otra cosa es que no se ha dado la información a la ciudadanía respecto a estos trabajos que se han realizado creo que este ha sido el gran fallo que ha tenido este equipo de gobierno dado que surge también la duda que aunque ha justificado estos trabajos no quiere presentar documentación sobre los mismos nosotros como grupo socialista hemos pedido pista de expedientes sobre esas actuaciones de ese plan contra incendios y no a la fecha de hoy no los tenemos por tanto creo que eso también ha generado una gran preocupación y una gran inquietud respecto a las actuaciones que se han llevado insisto por este plan de prevención que surgen bueno voces que dicen que quizás podría haber sido menos agresivo del que ha sido en cualquier caso nosotros creemos desde luego que la política en cuanto al arbolado nuestra ciudad creo que en este plan director va a cambiar de manera importante la gestión y eso esperamos y deseamos que cambie rotundamente una política que hace años atrás se ha estado llevando equivocada y por tanto ya podamos tener un arbolado bien protegido bien cuidado y sobre todo que veamos una buena política en cuanto a su protección y yendo a los acuerdos bueno pues el primer acuerdo cuando habla de rechazar la eliminación injustificada ¿quién se puede negar a eso? es decir nadie se puede negar a que se rechace nosotros si creemos que llevan todos sus informes técnicos porque si no fuese así sería sumamente grave por tanto nosotros si confiamos en que los técnicos hacen su trabajo otra cosa es que no estemos de acuerdo a lo mejor en la decisión tomada pero bueno esa es otra cuestión pero que los informes tienen que estar presentes eso es seguro y con respecto al punto segundo si me permite le haría una enmienda para podérsela aprobar porque claro que someter previamente información pública a todos los trabajos que se vayan a realizar respecto a las talas sustitución o reposición recordar que hay casos punto que hay que actuar de inmediato no se puede demorar por tanto sería hacer una enmienda en donde diría establecer un protocolo basado en los derechos a la información para quedar las actuaciones de talas y sustitución o reposición de árboles salvo en los casos que urgen actuaciones tanto en viviendas como en su seguridad es decir que serían aquellos casos que sean urgentes en cuanto a a problemas de afección a las viviendas o a su seguridad en estos casos que se actúe con celeridad para evitar riesgos que se pudieran producir y nada más muchas gracias señora medina bueno a ver esta moción que es un poco delicada porque se hace mucho mucha mala información de todo este tema no aquí tenemos un plan director aprobado por todos o con el visto bueno de todos y todos estamos hemos bendecido de alguna manera ese plan director el plan director es lo que se está haciendo es lo que se está haciendo solo se está haciendo lo que pone y está justificado y es obligatorio porque muchas veces hablamos parece que las podas que le hace el concejal las podas vienen con un informe de un técnico y el técnico cuando dice se poda se poda y si el técnico se dice que no se poda no se puede innumerables ocasiones he estado yo en reuniones y otros concejales con vecinos vecinos pidiendo podas o talas y el técnico ha dicho no se toca y no se toca y no se toca o sea que eso es así el que haya paseado por algún barrio en multitud de ocasiones los vecinos nos dicen que se cambia ese árbol que molesta que esto y que lo otro y llega el técnico y dice que no y es que no y es que no de todo absolutamente de todo de hecho aquí tengo una he pedido no mucho digo bueno pero por lo menos en el 2017 aquellas denegaciones de eliminaciones de árboles que han sido denegadas 80 alguien ha solicitado la tala de un árbol y el técnico ha dicho no procede y no procede por eso que se diga que aquí se talan árboles para poner terrazas o que se talan árboles porque quita la vista eso es una barbaridad eso si es así para ser serios se dice en la calle tal número tal había un árbol y ahora por la impresión de la acera o porque tapa la vista se ha cortado si no no se es serio no se es serio porque claro uno lo suelta y habrá quien se lo crea pero hombre seamos rigurosos por lo menos digamos digamos dónde pero así no no lo inventemos así que eso es totalmente falso insisto las talas no las decide ni el concejal ni el director las decide un técnico un funcionario que es el que firma si se tala o se poda o no se tala y no se poda bien segundo punto hace pocos meses le mandamos a una pregunta de Málaga para la gente número de árboles talados y número de árboles plantados en el viario en la ciudad no con los planes de reflutación se le mandó 734 talas 1.424 árboles plantados en esos sitios y en otros más evidentemente al corque vacío lo que fuera por lo tanto estamos haciendo un doble de un dos un dos por uno 700.400 entre 700 árbol que quitamos dos que plantamos en el viario en el viario es muy complicado ganar árboles nuevos porque la ciudad está construido en el plan de reforestación y se puede plantar mucho pero en la ciudad bastante poco y lo que sí coincide la señora Galindo en este plan director que lo que habla son de los motivos para talar un árbol y que se ha sustituido es verdad que no entra en el cómo no entra en no entra entra en rasgos en rasgos generales pero no entra en lo que hemos hablado y estamos de acuerdo en que se haga progresivamente y en eso estamos de acuerdo ya hemos aprendido y en la avenida Europa en vez de quitar la avenida Europa completo pues lo hemos hecho por tramo porque los plátanos de la avenida Europa están para quitarlo porque están podridos como hemos hecho en Martínez de la Rosa porque los árboles se pudren y hay que eliminarlos pues en vez de hacer la avenida entera pues se ha hecho por tramo por eso lo hicimos en Virgen de Belén y en Virgen de Belén empezamos a hacer un árbol sí en tres ocasiones uno sí hasta el cuarto de modo que en tres años íbamos a quitar la avenida Virgen de Belén y llegó una de su partido una consejera política y se amarró a un árbol o sea que cuando lo hacemos bien progresivamente un año oye también lo voy amarrado quiero decir tenemos que todo es mejorable siempre lo he dicho y no y nunca yo seré un defensor que lo que hemos hecho es inmejorable no no estamos haciéndolo bien y que hay que ser más didáctico en explicar las talas hay que hacerlo yo lo tengo claro esto que hemos hecho el cerrado de Calderón y toda esta zona que era necesario obligatorio hacerlo pues quizás hemos pecado de que hicimos una reunión y tenemos que haber hecho muchas más pues para la siguiente ya tenemos en cuenta que el próximo plan de autoprotección va y acompañado de sesiones didácticas o explicativas como se quiera que hay que hacer talas de calles porque vemos que los árboles están enfermos pues habrá que hacerlo hay que cumplir el informe del plan director tiene que ir a la comisión de trabajo y después pues lo haremos también de una manera gradual y progresiva para que no tenga impacto al menos visual ¿no? entonces creo que lo estamos haciendo mejorando lo que teníamos y que nos queda mucho que mejorar yo siempre doy el mismo número 10.000 árboles a sustituir en 25 años son 400 al año en dos años hemos hecho 734 pues nos ha faltado tendremos que haber llegado a 800 sí estamos cumpliendo pero es que son muchos árboles es que esta ciudad ha tenido una dejadez histórica en cuanto a los árboles de la ciudad solamente bueno nada más que ver las palmeras las grandes palmeras que tenemos en el paseo del parque bueno pues es que le hicieron barbaridades barbaridades en su día de podas muy muy agresivas de bueno se han hecho barbaridades los árboles y ahora pues lo tenemos que desgraciadamente lo vamos a pagar con que hay que sustituirlo porque se van muriendo o va siendo un peligro hace poco se nos cayó un árbol también no podemos estar esperando ahora a un periodo de información pública de unas alegaciones a que nos digan que sí o que no y coincido con el señor Casar los vecinos por supuesto tenemos que informar y opinar absolutamente de todo pero regla general al menos yo yo no sé si un árbol tiene una enfermedad o no la tiene o tiene riesgo de que se caiga o no se caiga por tanto los vecinos que opinen pero cuando hay un hay una razón técnica detrás creo que lo que digan los técnicos para eso son funcionarios y si no no tengamos técnicos lo hacemos todo lo que digan los vecinos y ala y cada dos por tres pues estamos votando pero no tenemos que ser algo más serio si hay una necesidad de sustituir un árbol por otro hagámoslo pero eso sí hagámoslo lo mejor posible coordinadamente tanto con los servicios municipales con los propios vecinos pero tenemos que ejercer también nuestra responsabilidad de que no han elegido nosotros para que gestionemos lo público no para que se gestione todo entre todos así pues nosotros vamos a votar al punto uno que sí si bien es cierto yo quiero hacer me gustaría preguntarle a la señora Ramos yo no llego a entender muy bien lo que quiere decir dice rechazar la eliminación es justificar de árboles totalmente de acuerdo yo rechazo la eliminación justificada de árboles sin que estos se repongan quiere decir que si se reponen ya no se rechaza o sea si rechazamos rechazamos no lo vamos después a reponer posteriormente en otro lugar yo no lo llego a entender y por último dice así como evitar lo sucesivo la eliminación de los árboles en el periodo estival tal y como aconsejan todos los protocolos no no los protocolos no desaconsejan eliminar los árboles en el periodo estival lo que desaconsejan es plantar los nuevos en el periodo estival si tú vas a matar un árbol lo mismo te da el verano que el invierno que más te da si te lo vas a llevar lo que desaconsejan es oye en verano no porque el que vas a plantar en verano es más difícil que agarre porque tiene que hacer un aporte extra de agua por eso digo yo no he visto ningún experto que diga mire usted si va a matar un árbol algo en el invierno en verano no yo eso no lo he escuchado nunca y lo primero no sé y que me aclaré si la eliminación justificada de árboles que le rechazamos todos sin que estos se repongan posteriormente en otro lugar significa esto que si se repone entonces si estamos aceptamos la eliminación justificada de árboles es por aclararlo para que quede bien recogida pero mi intención es votarle que sí quiero que esté lo más claro posible segundo turno señora Ramos en cuanto al primer punto sin que estos se repongan posteriormente puede ser si un poco extraño se podría rechazar la eliminación si ustedes están de acuerdo injustificada de árboles sin que estos se repongan posteriormente es decir y que tratando que estos se repongan posteriormente ¿no? en otro lugar quedando claro que rechazamos la eliminación injustificada de árboles y que estamos por reponer los que se hayan talado en otro lugar ahí estoy de acuerdo con el sin este queda un poco extraño tiene razón entonces lo acepto y se le puede dar otro texto pero que quede claro en rechazar la eliminación justificada de árboles rechazamos rechazamos y ya está si rechaza rechaza y coma produciéndose ya si quiere está ahí teniendo lo de lo del periodo estival porque y sobre todo esto ha venido dado también por las críticas de los colectivos ecologistas y de expertos también en la materia porque en verano es cuando están anidando la ave por eso hablamos en periodo estival eso lo dejaría tal cual en cuanto a la a la enmienda del PSOE está claro está claro en cuanto haya un temporal y tengan que cortar una rama porque le puede caer alguien en la cabeza está claro que es una emergencia entonces esta enmienda también la aceptamos y en el punto número uno pues lo dejaría tal cual dejando claro que rechazamos la eliminación injustificada de árboles y que la idea es seguir reponiéndolos o seguir trasplantando la idea es de no perder estos árboles que se replanten en otro lugar estamos poniendo un poco difícil a la secretaria ¿cómo quedaría más o menos? quedaría rechazar la eliminación justificada de árboles y que se repongan posteriormente en otro lugar pues los árboles instalados de cualquier parte y que sea viable su su reposición o su trasplante vale vale lo pasa por escrito sí sí mientras seguimos con los turnos señor Espinosa se va a incorporar señor Casar no señora Galindo sí voy a ser muy breve por la orilla que es sí quería decirlo porque ha comentado señor Jiménez en su intervención dígame un lugar donde se haya tanado un árbol porque haya molestado la publicidad de un comercio que le voy a decir uno Avenida Los Guindos esquina con Camino del Pato se abre un centro comercial que hace esquina un ficus precioso y a la vez que se hacían las obras del centro comercial el ficus se taló no sé si fue casualidad no sé pero vamos el ficus se taló luego por otro lado vale pues después si quieres te acepto te acepto que me hayas dicho el ficus se cayó pero si me dice dio la casualidad de que en ese momento desapareció el ficus a la misma vez que se abre ese centro comercial por otro lado mi compañera Margarita va a estar muy contenta de aparecer siempre sus intervenciones en la comisión usted no puede sacar de contexto porque porque mi compañera se ha toado un árbol es decir mi compañera no es que un buen día llego venga voy a toar un árbol no venía venía de que estábamos sufriendo justamente en carretera de Cádiz en el distrito de carretera de Cádiz unas talas masivas como puede ser los 31 ficus de Villanueva del Trabuco ese día llegó se pidieron los informes técnicos de por qué se estaban cortando los árboles y los informes técnicos no estaban disponibles es decir no fue tampoco es que mi compañera un día se levantó y se fue a la calle venga me voy a toar un árbol no, no fue así así que no lo saque usted de contexto y bueno y lo que hizo pues es lo que hay que hacer cuando uno no está de acuerdo con las cosas así de claro desobediencia ante algo que uno no está de acuerdo y lo vamos a seguir apoyando y por otro lado por supuesto que sí y por otro lado y por otro lado cuántos árboles en calle Orfila usted habla de los árboles que planta los árboles que quita y los árboles que planta el mantenimiento de esos árboles pequeños que planta cuántos árboles siguen adelante y cuántos árboles no siguen adelante porque ahí tenemos el ejemplo de calle Orfila que también fue una tala masiva y los árboles que se plantaron en esa calle pues dígame usted cuántos han sobrevivido bueno de calle Orfila se lo digo ya todos menos dos que le hemos dicho a la contrata que los cambie a su cargo porque tenía que haber vivido todos pero bueno está bien de 31 o 32 que son es normal también no, no solo hay que pasar lo mismo que usted es que visiten todas las calles estas que han criticado que han parecido que aquí hemos quitado todos los árboles vayan a ver a Ildefonso Marzo Ildefonso Marzo las fotos de antes y del después y ahora ven cómo está la calle y ya tiene un arbolito crecidito que da algo de sombra y eso sí los vecinos del primero o del segundo pueden vivir bien no están intranquilos de que pueda subir alguien es que donde plantar un árbol a menos de un metro de tu ventana no es nada agradable cuando han visto a alguien subió al árbol imagínese usted el susto pero bueno eso imagino yo que a usted eso le importará poco o si no a calle Orfila y vea usted los árboles que hay y vea los que había y después entra en la peluquería entra en el bar y le pregunta al caballero cuánto dinero porque las raíces de los árboles que existían antes pues le habían entrado por dentro y le habían roto su suelo o pregúntele a la vecina del sexto con la palmera a la palmera que la palmera se embriaba y la mujer se levantaba toda la noche asustada pues eso hay que preguntarle a la gente aquí he hablado mucho de participación pero cuando el vecino dice algo que a uno no le gusta ya es que participen pero los míos no hombre no vamos a escuchar cuando hablamos de vecinos y ciudadanos lo escuchemos escuchémoslo a todos no solo los que opinan igual que uno bueno señora Ramos tiré ya el texto sí y bueno y Javier que explique lo del lo del FICU sí a ver el FICU ahí se hizo una obra de pavimentación en la parte delantera en la acera al picar el pavimento y retirar no sé si me está escuchando al retirar el pavimento el árbol se venció o sea se picó entonces un árbol que se vence cuando tú estás retirando el pavimento superficial muy bien no debía de estar cuando el árbol se vence de hecho intentamos ver si podíamos sujetar el árbol de alguna forma pero es que el árbol se venció entero entonces para nosotros era muy peligroso había un kiosco justo al lado entonces evidentemente hubo que retirar el árbol nosotros intentamos pero que cuando se dicen que se retiran árboles porque no se ve un comercio o algo de eso hombre a nosotros nos duele cuando nosotros precisamente nos ha pasado que casualmente han desaparecido unos árboles al lado de una terraza y nosotros le hemos ido allí y le hemos repuesto los árboles en un comercio en un restaurante conocido de Málaga y le hemos repuesto los árboles porque esos árboles estaban ahí ese señor ha querido ampliar su terraza desaparecieron los árboles misteriosamente y nosotros le hemos repuesto nosotros entre comillas nos peleamos con aquellos que talan árboles o con aquellos que secan árboles injustificadamente nosotros no tenemos ningún interés en talar árboles para nosotros sería mucho más fácil que las cosas se quedaran ahí el inmovilismo total y seguro que nadie nos criticaba ahora no haríamos las cosas bien no atenderíamos la responsabilidad no quitaríamos los árboles que pueden hacer que un incendio queme el monte o que un incendio en el monte queme las casas pero tenemos que cumplir como bien ha dicho la señora Medina un plan de prevención de incendios forestales que la administración autonómica nos insta a hacer y nosotros lo hacemos y con respecto al plan de arbolado viario exactamente igual para nosotros es más fácil dejar todos los árboles igual y que haya problemas en las casas y cuando los árboles entren por dentro de la veintena pues le pegamos una poda brutal y ya está mejor plantar un arbolado sostenible ¿qué es lo que dice el plan de arbolado viario en Virgen de Belén que se trasplantaron en tres años se fueron haciendo poco a poco para lo activamente evidentemente tenemos que mejorar ahora lo que se está haciendo es plantar un arbolado adecuado hoy para que el día de mañana tengamos un mejor arbolado y quitar el arbolado que ha sufrido unas talas brutales durante muchos años porque antiguamente esa era la moda antiguamente la moda era además lo digo como moda era podar y dejar un plumín y eso hoy en día afortunadamente no se hace porque de ahí salen ramas inestables yo creo que todas las talas que se hacen desgraciadamente hay que hacerlas porque los técnicos las aconsejan pero es que no tenemos más remedio y son todas justificadas el 100% todas tienen su informe técnico lo que nosotros nos damos un informe técnico cuando llega una señora gritando a parques y jardines diciendo o me dais los informes técnicos o no me voy de aquí ¿vale? entonces nosotros nos damos informes técnicos cuando se piden por escrito siempre se han dado siempre ¿vale? muchas gracias voy si nosotros y eso sí que creo que quede claro si el grupo socialista ha pedido una vista de expediente que le demos ya la vista de expediente y todo lo que pida el plan de autoprotección pues que se le dé ya y no podemos tardar ¿leemos? Tatiana sí bueno el punto primero sería rechazar la eliminación injustificada de árboles que produce un deterioro del patrimonio arbóreo de nuestra ciudad cuando no se reponen posteriormente en otro lugar y evitar en lo sucesivo la eliminación de los árboles en periodo estival hasta el final todo igual ¿vale? y luego el punto 2 se incorporaría la enmienda del grupo socialista en el sentido de permanecería el encabezamiento igual del punto 2 establecer un protocolo basado en el derecho a la información para que las actuaciones de talas sustitución o reposición de árboles ahí se metería una coma y diríamos salvo el caso en que urge tanto en viviendas como en su seguridad y que sea sometida previamente a información pública haya un periodo de alegaciones todo igual hasta el final que produce un deterioro cuando no se repone posteriormente produce un deterioro cuando no se repone posteriormente en otro lugar un poco esta parte que no casaba mucho no lo entiende como que produce un deterioro del patrimonio de nuestra ciudad cuando no se repone posteriormente o sea el deterioro se produce cuando no se repone posteriormente en otro lugar si queremos encajarlo de que no se reponga a ver remedio y si ponemos y que sea técnicamente factible porque yo me estoy imaginando algunos ficus inmensos que eso después no hay Dios que lo reponga que sea técnicamente posible hay algunos que son tan ¿eh? si lo pone cuando cuando no se le pone en otro lugar coma siempre que sea técnicamente factible factible posible bueno pasamos por tanto votación separada punto uno una vez aceptada la enmienda de la señora Ramos votamos unanimidad punto dos cuatro cuatro votos a favor y otros votos en contra pasamos al siguiente punto punto número seis moción que presenta Málaga ahora en relación a la gestión del agua para riego en la ciudad señora Galindo gracias señor Jiménez voy a intentar ser muy breve por el tiempo por la orilla que es voy a empezar la moción con el dato que usted hace ha puesto en lo alto de la mesa en una de las mociones donde dice que llevamos 112 días sin lluvia creo que somos todos y todas muy conscientes de que estamos siguiendo déjame perdón que te interrumpa pero es que bueno creo que es lo más sensato el grupo socialista se ha equivocado votando entendemos que se ha equivocado votando porque habéis votado cosas distintas entre vosotros entonces creo que lo más lógico es lo más lógico es si queréis que se repita que imagino que sí que se así pues iniciamos la votación del punto 2 6 votos a favor y 6 votos en contra 6 votos a favor y 6 votos en contra el voto de calidad para denegar la moción y ahora sí señora Galindo tiene usted la palabra perdón gracias y continúo por donde iba creo que somos todos conscientes todos y todas conscientes del grave problema del agua que tenemos en nuestra provincia ya en algunos pueblos se están abasteciendo con camiones cisternas para el uso humano también hay anunciada una sequía aquí en nuestra ciudad por las condiciones en las que se encuentran nuestros pantanos por otro lado en la agenda 21 Málaga tiene como objetivo la reaccionalización del agua así como el que haya una buena una buena gestión sin embargo este ayuntamiento parece que es bastante generoso y no se no desprecia en algún momento la utilización de agua potable para riego de nuestros parques y nuestros jardines son múltiples informes los que los que avalan que evidentemente parques y jardines ha pedido a Emasa conexiones de agua potable para poder regar los parques y jardines uno que nos llama especialmente la atención es en Hacienda Viscochero donde en el año 2014 se solicitó la conexión a red de agua potable para riego de zonas verdes en el buleogar de Luis Paster por una avería en el pozo y tenemos facturas tenemos facturas de hasta finales de 2016 donde aún no se había no se había arreglado esa avería y se seguía utilizando el agua potable se diría que bueno que este ayuntamiento pues no está tampoco aprovechando según los datos de masa en 2015 las diferentes depuradoras de la ciudad pues los correspondientes tratamientos de agua terciaria la depuradora tiene capacidad como para regar aproximadamente un 25% y quizá un poquito menos y se está aprovechando un 8% luego por otro lado pues el deterioro de muchos aspersores de nuestros parques que despilfarran mucha agua pues hacen que bueno que nos estemos preocupando enormemente por este tema voy a pasar a los acuerdos que creo que es una moción bastante constructiva como bien diría aquí el señor Casas y sería que no para de hablar por eso me he dirigido a él y sería pues el primero sustituir los actuales sistemas de riego por otros más eficientes que primen el riego nocturno frente al diurno el riego automático por gote y cualquier otra medida que suponga una mejora evitando la fuga y que reviertan en un ahorro en el consumo el segundo sería evaluar la utilización de agua potable para riego mediante un informe que establezca la viabilidad de realizar los riegos con agua no potable al 100% y revisión de las infraestructuras de pozos y depósitos por detectar posibles averías que estén la utilización de estos recursos aumentar la capacidad de reciclaje por parte de masa de agua con tratamiento terciario para sustituir el agua potable en riego de parques y jardines como un estudio para la reutilización de aguas grises en todos los edificios y la puesta en marcha de un concurso de ideas para construir depósitos de recogida de agua de lluvia en los jardines que no desentonen y puedan tener otros usos muchas gracias muchas gracias señor espinosa a favor gracias señor casal perdón señora ramos a favor muchas gracias señor casal todo a favor menos el último punto en contra muchas gracias señora medina sí bueno pues nuestro grupo compartimos obviamente el objetivo que tiene la moción respecto a que debemos de mejorar los sistemas de riego lo que no compartimos la verdad es y nos preocupa el que se hagan afirmaciones de que vamos así la totalidad de los riegos que se hacen en nuestros parques y jardines con agua potable que a nosotros desde luego nos llama poderosamente la atención hacer esa afirmación cuando conocemos que el 95% se está regando de los jardines de la ciudad se está regando con agua no potable pero yendo al tema de los acuerdos en el primero saben ustedes que nosotros hemos ya presentado mucha iniciativa respecto al sistema de riego en esta ciudad de hecho la última fue en julio en julio del 2016 donde hablábamos del sistema de riego inteligente del ahorro del agua en cuanto al tema del riego que fue además aprobada por unanimidad entonces claro cuando aquí se plantea que sustituir los actuales sistemas de riego por otros más eficientes que primen el riego nocturno frente al diurno etcétera hombre hay que recordar que por ejemplo tenemos por una pregunta que hizo el grupo socialista tenemos 17 zonas de riego soterrado tenemos 201 de riego por goteo y luego ya si que es verdad que tenemos otra serie de sistemas de riego como es el de aspersor 442 o 63 de sistemas manuales que por tanto bueno pues eso hay que ir mejorando y hay que ir modificando por tanto claro decir aquí cambiar todos los sistemas de riego nosotros no compartimos cambiar los que están soterrados y los que sean por goteo porque son sistemas que son digamos de un ahorro del agua y por tanto consideramos que deben de continuar lo que hay que ir avanzando en sistemas de riego inteligente para ese ahorro por tanto si hacemos esa reflexión respecto al punto primero respecto al punto segundo pido disculpas porque estoy resfriada y tengo la voz tocada sobre el punto segundo la verdad que no llegamos muy bien a entenderlo porque claro cuando habla aquí de realizar unos trabajos o un informe sobre establezca la prioridad de realizar los riegos con agua no potable del 100% estamos vuelvo a insistir es que el agua potable está el agua digamos no potable es la que se está regando y luego ya en cuanto al punto cuarto somos conscientes creo todos que llevar a cabo estos trabajos de estos tanques de tormenta que se plantea para el riego de los parques jardines tiene un coste altísimo y no sé si la viabilidad del mismo sería posible no obstante como aquí se estudia se plantea que se ponga en marcha un concurso de ideas yo plantearía estudiar pues la puesta en marcha de ese concurso de ideas estudiar a ver la viabilidad de la muchas gracias señora Medina bueno coincido con la señora Medina que lo primero que decir es la verdad en este tema y que y que nos pillaría es muy rápido si nosotros dijésemos ahora que la ciudad se riega con agua de pozo y fuese mentira porque seguramente en octubre y noviembre habrá decreto de sequía y se impediría legalmente regar zonas verdes con agua de potable con lo cual si usted tuviese razón en cuatro meses las zonas verdes habrían muerto en la ciudad de Málaga con lo cual fíjate si es fácil pillarnos no en este caso si estamos en una mentira Málaga ahora mismo el 95% se riega con agua de pozo y el 5% con agua potable ¿dónde se utiliza agua de potable? donde ha sido imposible encontrar agua de pozo Biscochero Capitán que he puesto el ejemplo tuvo un problema con su pozo ha estado conectado a la red de masa y ya se le ha arreglado el pozo y ya no tiene agua potable sino que se utiliza con el propio pozo que está situado junto a la caseta del nuevo edificio que han hecho fíjate donde tiene el pozo ahí para que vaya a verlo y con eso se riega todos esos jardines el agua es un tema muy serio porque desgraciadamente nos escasea tenemos grandes dificultades para regar los jardines y los parques nuevos de la ciudad porque estamos al límite la legislatura autonómica la legislación autonómica ahora mismo no nos permite hacer nuevos pozos por tanto con el agua existente tenemos que regar nuevas zonas verdes si así lo hubiera por eso hablaba antes del regional de que sea muy importante cómo se rega porque el mismo Benítez o el propio regional son dos espacios que a día de hoy será difícil regarlos y el Resol el parque Resol se haga como se haga también a día de hoy si dijéramos mañana empezamos sería difícil encontrar cómo se iban a regar por eso es muy importante que no se intente malengañar a la gente que no tiene ningún sentido al armar ahora mismo a nadie que si diciendo que está regando con potable cuando no lo es yo tengo aquí los datos incluso por distrito y me gustaría que lo tuviese el distrito te atino el 100% bueno mejor se lo digo por metros cuadrados 110.000 metros cuadrados se riega con agua de pozo y 279 metros cuadrados con agua de riego de potable en el distrito 10 48.000 metros cuadrados con agua de pozo y 7.000 con agua de red en el distrito 9 26.000 metros cuadrados con agua de pozo 2.000 con agua de red este es el 8 sí el 8 el 8 el 9 54.000 con agua de pozo 6.000 con potable así todo todo está entre el 95 el 96 el 99% carretera de Cádiz el 99% con agua de pozo 152.000 metros cuadrados y 900 metros cuadrados con agua de masa por tanto no diga lo que no es porque no tiene mucho sentido sí que hay puntos en la ciudad que no hemos encontrado agua por ejemplo en Hacienda en Hacienda Clavero no hay agua está muy alto y por más que profundizamos en los pozos no encontramos agua pues claro no lo vamos a privar tampoco de zonas verdes en ese caso pues sí está enganchado la red pero insisto es un porcentaje muy mínimo y si declaran la sequía los puntos no están enganchados a potable no se podrá regar por tanto se perdería y por eso en el 2006 toda la ciudad se regaba con potable y se empezó a hacer una red independiente del potable para hacer el riego de la ciudad y 10 años después 11 años después pues afortunadamente bueno pues estamos en una buena situación pero pero con la dificultad de cada vez en el subsuelo en el freático hay menos agua así que uno negarla mayor se riega el 95% de la ciudad con agua de poz dos utilizar la red del terciario eso se dice ahí que el ayuntamiento no utiliza la red del terciario ah vale esta gente del ayuntamiento que tontos son a ver la red del terciario es que en la depuradora se hace una depuración secundaria y una terciaria y ahí hay un agua con un sistema de depuración mayor ese agua se podría utilizar para riesgo pero está en el Guadalhorce hay que traérsela a pagar eso hay que pagar la obra eso está metido en la propuesta del canon de mejora de masa si no ¿cómo se paga? es que esto vale 6 millones de euros ¿cómo se paga esos 6 millones de euros? bueno pues ¿qué se puede pagar? vale imaginemos ya supongamos que tenemos 6 millones de euros ahora para regar hay una serie de requisitos muy importantes autonómicos para poder utilizar el agua del terciario se tiene que regar por la noche tiene que ser un espacio cerrado porque no es agua no es agua del grifo evidentemente ni agua limpia 100% entonces digamos con coherencia a mí me parece sensato que se estudie y que se avance en el riego de zonas verdes con terciario mi propuesta es que el Benítez se riegue con terciario que Arraycanal se riegue con terciario porque es relativamente fácil llevar una tubería desde Guadalhorce hasta Arraycanal bueno está relativamente cerca y es para un megaparque pero lo que no vamos a regar el terciario es para una jardinera porque es que encima insisto no es agua limpia 100% entonces sobre todo tiene que estar vallado y sin que haya presencia de nadie así pues la moción yo el punto uno coincido con la señora Medina que en vez de sustituir se lo podemos dejar es mejorar porque lo vamos a sustituir todo hay cosas que se rieguen de día porque el mismo pozo está la zona verde de la ciudad está sectorizado el mismo pozo alimenta varias zonas con lo cual uno se rieguen por la mañana otro por la tarde y otro por la noche sino porque del mismo pozo se alimentan distintos sectores por eso se riega de día lo ideal ojalá pudiéramos regar todo de noche ojalá pero es que no tenemos tantos pozos para regar todo de noche así pues yo más que sustituir mejorar porque sustituir es como si todo estuviera mal y al punto tres cuando dice así como un estudio para la reutilización de las aguas grises en todo el edificio público eso tiene sentido cuando se construye el edificio una vez construido la reutilización de las aguas grises es que determinadas aguas de uso como el de que te lavas las manos pues esa agua la puedes reutilizar desde luego no el del váter el del váter no la podemos reutilizar el de la parte de las manos se puede reutilizar pero para eso es cuando se hace el diseño del edificio ahora no vamos a cambiar las tuberías ahora las tuberías del váter y del lavabo acaban dentro del cuarto de baño en el mismo sitio unidas y las aguas del váter por decirlo de manera no se pueden no se deben reutilizar las de lavar las manos sí entonces eso para la construcción de edificios nuevos es bien ojalá pero ahora mismo no y el punto cuatro le vamos a votar que no hace poco estuvimos en un congreso en Córdoba donde hablaban de estos depósitos de recogido de lluvia y funcionaba muy bien y claro funcionaba muy bien en Seattle en Vancouver y en claro en los sitios donde llueve continuamente aquí he dicho antes que llevamos 112 días sin lluvia no llueve desde abril para que va por un depósito con agua va a estar vacío el depósito quiero decir ese agua está muy bien porque recoge el agua de lluvia y después la va utilizando para regar entonces cuando te lleve de manera continua por el depósito suele tener agua siempre pero aquí nos tiramos cinco meses seis meses sin llover ese depósito estaría vacío ese depósito de lluvia así que en el sur en el Mediterráneo nadie lo tiene y si nadie lo tiene es porque no funciona pero vamos le hemos tomado interés pero cuando no se puede pues no se puede segundo turno señora Galindo con respecto a ese 95% que dicen ustedes de que se riega los jardines los parques y jardines de Málaga con agua potable pues aquí solamente tengo informes que pidió mi compañera de masa en emasa que está en ese consejo y aquí un tocho donde son solicitudes en teatino solo en teatino solicitudes para poder regar con agua potable los parques y jardines no quiero ni pensar cuando lo pidamos del resto de los distritos aquí están este tocho pueden verlo cuando quieran yo no sé yo no sé yo no sé si será consciente señor Jiménez creo que sí debería de que el agua es un bien limitado no sé si será consciente de eso creo que lo que estamos pidiendo creo que lo que estamos que lo que estamos pidiendo en esta moción es algo como 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 me van a decir por ir terminando sí, creo que sí que no se puede poner en marcha la depuración terciaria en las depuradoras porque eso valdría muy caro estamos hablando de un problema muy grave señor Jiménez hombre, obviamente un problema que no les importa mucho porque tampoco les importa mucho las zonas verdes de esta ciudad como ya se está pudiendo comprobar y que me dice cuando venga sequía tendrán que dejar de regar los parques y jardines pues mire usted entramos como en la pescadilla que se muerde la cola poco llueve menos zonas verdes menos va a llover ¿qué es lo que está demostrando aquí? pues su equipo de gobierno está demostrando lo poco que le importa las zonas verdes en esta ciudad el poco interés y la poca voluntad política que tienen ustedes para dar respuesta a una situación verdaderamente grave y es así y es así y es así no me vengan a decir usted y yo nos vamos a tener que tomar un café cuando salgamos de aquí porque no para usted no para usted de increparme cuando para matizar ya las enmiendas en el primer punto en el primer punto aceptamos lo de mejorar en lugar de sustituir aceptamos que bueno que hay algunas que se pueden mejorar y otras que están que están bien el segundo punto lo vamos a dejar tal cual el tercero también porque en verdad cuando pedimos la reutilización de agua grises en todos los edificios públicos pedimos un estudio que en algunos lugares ya se ha hecho y se ha podido llevar a cabo y el tercero por supuesto lo vamos a dejar como está porque pensamos que es importante contar con la creatividad no solamente de esos viajitos que ustedes se pueden hacer a otros lugares a ver cómo está el tema sino con la creatividad de las personas que están día a día estudiando las verdaderas opciones que pueda haber en lo alto de la mesa con este tema muchas gracias muchas gracias por su intervención señor Espinosa no señora Ramos tampoco señor Casar tampoco señora Medina tampoco bueno yo voy vamos a contestar vamos a contestar si ahora señor Guterres contestará lo primero tengo que entonerme a culpa porque me tengo que explicar fatal de verdad yo me explico y la vuelvo a escuchar y digo voy a hacer un curso voy a hacer un viajito como usted dice y voy a hacer un curso de cómo se debe de explicar uno porque me he explicado fatal el 95% de la ciudad se llega con agua de pozo un 5% y usted tendrá por supuesto que tendrá decenas de contratos por supuesto que tendrá decenas de contratos de agua potable si lo estoy diciendo hay determinadas zonas que se riegan con agua de masa con agua potable y eso tiene que tener un contador porque la pagamos todos pagamos el agua todos los pagamos el agua el agua de masa aunque se aparega en la zona verde también se paga y hay de unos sitios donde no hay y necesita un contrato y creo que sí y le he explicado el de Vizcochero Capitán que ha sido un problema que hemos tenido en más de un año y pico arreglando el pozo y ya está arreglado afortunadamente usted lo que tiene que ser hábil y haberme dicho hace un año que hay que ver que no ha arreglado el pozo de Vizcochero Capitán no ahora cuando ya está arreglado ahora ya está arreglado entonces eso ya no tiene sentido lo del terciario hay que entenderlo primero antes de hablarlo hay que entenderlo y hay que explicar que es que no se puede regar todos los jardines abiertos la ciudad con agua terciaria no se puede y nuestro viajecito fue al Parjab que hace cuatro o cinco años se hizo aquí en Málaga que es el con sí, sí, sí yo no estaba pero bueno se hizo aquí en Málaga y es el Congreso Nacional de Parques y Jardines y nunca voy pero como era Córdoba y podía ir y volver en el día y por eso fui por eso fui mi viajito creo que era importante también participar en los Congresos Nacionales cuando habíamos sido organizadores un poco también por lealtad institucional también por eso fui mi viajito Javier bueno votación separada y es más fíjate usted al punto 3 que no haya aceptado la enmienda le voy a votar que sí porque el espíritu yo lo que me gusta es que las formas se guarden y que sea muy riguroso si usted le haga un estudio por nutrición de agua gris en todos los edificios públicos yo soy lo que va a decir ya el estudio porque no te va a decir que ahora no que va a abrir todas las canalizaciones de agua de todos los edificios públicos municipales pues no te dirán que para los para los nuevos nuevas construcciones que sí pero ahora tú este ayuntamiento imagínate tú las instalaciones de agua de este ayuntamiento de 150 años para que ahora reutilicemos agua gris de literatura de literatura está muy bien pero después hay que ser realista en los hechos yo sé que usted aboga de la bueno en fin punto 2 le vamos a votar que sí también porque está hecho ya el estudio del 100% para intentar que el 100% de las zonas verdes de la ciudad se estudie con agua de pozo y el estudio dice hay zonas que no es imposible que no llegamos así que sin problema dárselo así que las cosas está estudiando bueno votamos entiendo que votación separada del punto al menos 4 a no ser que alguien diga lo contrario no pues votación del 1, 2 y 3 con la enmienda aceptada unanimidad punto 4 3 votos a favor 6 votos en contra y 3 abstenciones pasamos ahora a las comparecencias pero se ha perdido el orden del pasamos a las comparecencias pregunta el grupo ciudadano que se lo mando por escrito comparecencia 1 que solicita remedios ramos para que informe sobre el mal estado en que se encuentran las carencias que presenten la inseguridad y peligrosidad del parque del parque del campamento venite así como sobre si el carácter de dicho parque es metropolitano o forestal señora ramos si nosotros lo que queremos saber es cómo se encuentra el campamento venite después de que ustedes prometieran este proyecto estrella del señor alcalde el que iba a ser similar al parque de la batería de torremolinos el que iba a ser similar también al parque de la paloma un central park del sur de españa nosotros entendemos que se han derrochado un millón de euros en el parque del benite y consideramos también que una gran chapuza allí ahora mismo lo que hay son hierros al descubierto una gran balsa que se gastaron ustedes cerca de 400.000 euros allí siguen aún los plásticos no saben qué hacer con esto y por otra parte la conocida entrada original del campamento venite por la nacional 340 que se encuentra justo al lado de un paso a nivel para peatones y una parada de bus público permanece cerrada la puerta lateral habilitada es prácticamente inaccesible para peatones que deben cruzar varias vías sin ningún paso y el conjunto es totalmente inaccesible para personas con movilidad reducida pues los caminos interiores están intransitables nosotros queremos que nos expliquen si el parque es metropolitano si es forestal y también queremos que ustedes nos informen sobre el mal estado en que se encuentre y las carencias que está presentando bueno nosotros hemos hecho una apertura bueno del campamento del antiguo campamento venite ¿por qué? porque entendíamos que no era necesario para abrirlo y para disfrutarlo de esperar al proyecto de la herencia municipal de urbanismo como sabéis hay un proyecto de urbanismo con bueno con ya un proyecto constructivo urbanístico ya incluso con sus aparcamientos con otro tipo de vallados en fin una serie de obras de mejoras importantes que está paralizado puesto que la Junta de Andalucía tenía que darle el visto bueno a la aprobación de un tema de inundaciones del arroyo Quintana creo que se llama que pasa por allí y que bueno para que se hiciera un estudio para que se hiciera una actuación para evitar las avenidas de los 500 años ¿no? entonces está paralizado ahora mismo por eso y por eso no se puede avanzar en la mejora del parque nosotros entendíamos que el espacio como tal tenía una gran riqueza medioambiental es que yo es un un campo bosque bastante en muy buen estado y que simplemente con hacer una limpieza una actuación una descentración para que tenga disfrute como si fuera el pinillo o como si fuera los montes de Málaga ni más ni menos porque los malagueños pues podían disfrutarlo ni más ni menos evidentemente sabíamos que no tendría todos los servicios que nos gustaría que tuviese pero de todas maneras eso nunca va a ser el parque de la batería no es el espíritu que eso sea el parque de la batería no debe de ser el espíritu del parque de la batería eso tiene que tener un espacio y insisto tiene que ser unas actuaciones más acorde con el espacio donde está más acorde con el medioambiente yo sinceramente eso para mí es el bosque urbano de Málaga tiene que ser eso que ya lo tiene parecido yo no haya sido una actuación urbanística amplia lo dejaría casi como está con servicios evidentemente pero no mucho más y poco más puedo decirte yo de inseguridad no sé no veo ni un policía en los montes ni en el pinillo ni en ningún sitio es que esto es lo que es es que no hay policía en los parques de Málaga es que hay inseguridad digo ¿por qué hay inseguridad? a mí no me ha parecido que haya un espacio de inseguridad ¿ha pasado algo? ¿hay denuncias de algo? ¿por qué hay inseguridad? ¿usted ha pasado inseguridad cuando he ido allí? yo no yo no he tenido inseguridad uno sabiendo dónde está si quiere comparar eso con el parque de Welling eso no es el parque de Welling ni debe de ser ni aspirar a ser el parque de Welling cada uno está dónde está y es un espacio de carácter más forestal usted me pregunta si el parque es metropolitano o forestal eso no lo decido yo si lo tuviera que decir yo evidentemente es un parque metropolitano porque está en el enlace de justamente en el límite de Málaga con Torremolinos posiblemente haya más gente de Torremolinos que de Málaga en ese parque cuando se termine o muy cercano de Welling por lo tanto tiene un carácter claramente metropolitano así que si me pregunta a mí si yo decidiera para mí sería un parque metropolitano como la decisión no es mía pues entonces pero usted me pregunta a mí y me gustaría que fuese parque metropolitano eso sí en ese caso pues sería otra administración el que lo mantuviese como pasa en Sevilla o pasa en Cádiz que cuando tiene grandes zonas verdes en espacios donde varias localidades sus vecinos de las distintas localidades pueden aprovecharlo pues es la Junta el que se encarga oye si lo tiene Sevilla y lo tiene Cádiz porque Málaga no pero ya que me pregunta para mí que fuese metropolitano yo no creo que se encuentre en un mal estado los montes de Málaga están mal estado el parque del Pinillo en Torremolinos están mal estado no evidentemente no es lo mismo no es lo mismo usted quiere que eso sea el parque de Welling pero es que eso no va a ser el parque de Welling y es un poco incoherente en el sentido de que planteamos hacer un planteáis hacer un bosque en Repsol y donde tenemos el bosque planteáis un bosque urbano un parque urbano el mundo al revés el mundo al revés o sea si tú quieres que sea el parque de la batería eso es un parque urbano usted planteando que en un espacio de un marcado carácter forestal hay hacer un parque urbano y en una zona urbana hacer un bosque al revés pero bueno ahora tiene segundo turno así pues para mí inseguridad ninguno peligrosidad tampoco eso sí les reconozco que faltan servicios pero es que eso irá dentro del proyecto de urbanización que está haciendo la gerencia municipal del urbanismo que está paralizada por un tema de inundabilidad ya segundo turno señora Ramos nosotros no son ustedes los que han vendido un central par son ustedes los que han vendido que iban a hacer un parque igual que el de la batería igual que el de la paloma son ustedes los que lo han vendido y se lo han vendido a los ciudadanos lo han vendido han vendido a la piel del oso antes de cazarnos y ustedes son también ahora mismo los que tienen ahora ¿qué dice? un bosque urbano allí estupendo pongan las condiciones articulenlos no nos opondremos a ellos no nos opondremos a ellos eso sí está en la nacional 340 tienen ustedes que articular que hayan entradas y salidas no peligrosas para los ciudadanos y ciudadanas que quieran ir allí a disfrutarlo y erros plásticos para esa balsa y ese fiasco de balsa que ustedes gastaron allí 400.000 euros eso está allí todavía eso está allí todavía ¿qué van a hacer con eso? eso es lo que le estamos preguntando ¿hay hierros allí? eso es peligroso es peligroso porque cualquier niño se puede caer y hacerse daño cualquier persona adulta con esos hierros que aún están por allí no hay servicio si es un parque metropolitano no hay servicio no hay aseo para las personas que van allí a pasar un día unas 20 mesas en la zona de Pino vale pero no hay aseo entonces ¿qué estamos diciendo? ustedes tienen que decidir qué modelo quieren allí quieren un parque quieren un parque para que se disfrute de todos los ciudadanos pongan las condiciones y pongan también los medios para que eso sea un parque un bosque urbano estupendo estupendo lo firmamos ahora mismo un bosque urbano en esa zona pero que no sea peligroso para acceder a él por ninguno ni tanto por la puerta principal que está cerrada como cualquiera de los laterales insisto los que han los que han vendido los que han vendido un parque allí han sido ustedes nosotros simplemente estamos vigilantes y queremos un uso público y siempre lo hemos demandado para esta zona del campamento benítez quien ha fracasado en esta en esta gestión han sido ustedes bueno yo es que en ningún momento se ha dicho que soy el parque de la batería yo está muy bien ahora que vosotros lo digáis pero un poco por cierto el parque de la batería no está en su mejor momento ahora mismo pero bueno aparte de eso está donde está entonces claro que hay que arreglar los accesos ahora mismo tiene un aparcamiento provisional tiene un aparcamiento pero eso habrá que hacer un aparcamiento definitivo claro que hay que arreglar los torrenes de entrada claro que habrá que arreglarlo claro que hay que darle un acceso peatonal a los vecinos de la zona y del entorno claro que sí pero eso no quita que lo tuviéramos cerrado dos años más ¿por qué íbamos a tener ese parque o ese espacio cerrado dos años más hasta que la Junta no dé la autorización por el tema de la inundabilidad ¿por qué? porque no lo olvidemos ahora que se puede aprovechar que le falta servicio claro que habrá que hacerle servicio si nadie dice que no la pregunta es ¿deja ese espacio con la riqueza medioambiental que tiene lo deja cerrado más tiempo? ¿no nos ha valido más de 80 o 90 años que ha estado cerrado o sin uso para la ciudad? ¿ahora que lo tenemos? ¿por qué no lo podemos utilizar? ¿que hay que mejorarlo? por supuesto que sí la balsa la balsa está vallada no tiene peligro si saltas la valla pero eso en cualquier valla de la ciudad si la saltas tienes peligro ahí la balsa está vallada y no tiene ningún peligro y esa balsa se reutilizará para meter los depósitos de agua que regarán el Benítez pero claro que falta esto no está terminado afortunadamente queda mucho que hacer pero la decisión era ¿lo abrimos o lo dejamos clausurado y cerrado para la gente? pues creo que es un acierto dejarlo abierto con sus deficiencias pues claro que algunas tiene es innegable que no tiene cuarto de baño o es innegable que el acceso pues es mejorable y eso es lo que hay que hacer pero abriéndolo y pudiéndolo disfrutar ¿por qué los vecinos de Málaga se van a tener que ir a pasar un día de campo al Pinillo? ¿por qué no se pueden ir a la antigua Benítez? pues que se vayan y lo disfruten y de momento no hemos tenido ninguna incidencia para bien o para mal ninguna incidencia para nosotros para bien entonces vayamos mejorándolo pero con la gente y lo puede disfrutar ya yo eso la idea es que sea un espacio de encuentro familiar de que la gente vaya a hacer deporte bueno de lectura un sitio muy tranquilo está cerca de las carreteras oye pues no se escuchan los coches o si no no se puede pasar un día de campo maravilloso pues eso es lo que se trata y no hagamos otro parque urbano ¿por qué? porque no está en la urbe hagamos algo más bueno más sostenible más adecuado al entorno en el que está yo creo que sería un error hacer un parque de la batería que hay que hacerle servicios claro que sí para correr para jugar para divertirse para leer para hacer deporte pero sin meter kilómetros y kilómetros de urbanización de hormigón ni de césped ni de césped y por eso estamos trabajando con la UICN para que sean ellos los que nos digan cuál es la mejor la mejor vegetación que puede que se puede plantar y que pueda crecer en ese entorno independientemente con especies del entorno mediterráneo como tiene que ser de otra manera de especies autóctonas pero son los profesionales de la UICN los que nos van haciendo ese estudio pero dejemos la ciudad tiene que ser urbana y el campo o la fuere y fe de la ciudad más forestal insisto me parecería un error hacer un parque de la batería como usted ha comentado sí pasamos a la segunda comparecencia que es punto 10 solicitud del grupo municipal malagona para que informe sobre el número de pozos utilizados para el riego y su situación número y relación de contratos de abastecimiento de agua potable con EMASA por parte del área de parques y jardines y una estimación del porcentaje de agua potable y no potable que se está utilizando para el riego de la ciudad señora Garindo bueno pues ya casi que ha leído usted la comparecencia y casi que hemos hablado en la moción que presentamos de esta situación yo creo señor Raúl y sigo opinando que dice muy alegremente que se está utilizando el 95% de agua no potable para el riego de parques y jardines digo que lo dice muy alegremente porque ya le estoy enseñando solamente la solicitud de enganche a la red de potable solamente en el distrito de Teatino aparte de que bueno de que también nos han llegado por otras personas pues la utilización de agua potable en otras zonas de Málaga mismamente en la zona este ya nos han comentado que hace poco se secó un pozo y bueno y se está recurriendo al agua potable las soluciones que hemos dado nosotros en la moción la propuesta de soluciones que hemos dado nosotros en la moción que hemos presentado parece que tampoco ha terminado de encajar entonces pues nada nos gustaría saber exhaustivamente pues lo que lo que comentamos en esta moción cuántos pozos están operativos cuántos pozos ya no se están pudiendo utilizar así como cuántos contratos con EMASA hay desde los distintos distritos para poder utilizar la red de agua potable para el parque de riego y jardín de jardines de Málaga de parque y jardines de Málaga los contratos de de los contadores de agua potable no los realiza parque y jardines lo realiza servicios operativos centrales parque y jardines no tiene contratado no sabemos ninguno una cosa es que tenga un contrato y un contador y otras cosas que se esté utilizando creo que eso lo distingue por eso yo le he dado el porcentaje usted lo que tiene que pedir no es el número de contadores usted pide la factura el consumo si quiere saber la información bien pide usted lo que ha gastado no el número que hay eso es lo que tiene usted que ver los que hay y ahí pues por supuesto que tendrá 30 o 40 es lo que tiene que ver el consumo porque hay muchas zonas que tienen posibilidad de riego pero para cuando no haya pozo que no es el caso que afortunadamente que afortunadamente tenemos yo yo casi que prefiero darle la información que está por escrito ¿vale? yo mucho mejor esta es la que utilizamos ¿vale? insisto una cosa es las contrataciones que haya hecha por parte de servicios proyectivos centrales y otra cosa es lo que nosotros utilizamos yo te puedo dar la información que utiliza parque y jardines ¿vale? yo te daré por lo que te digo el distrito 1 pues tiene un 3% 3.700 metros con agua de pozo de 100.000 de 109.000 claro es un 3% es que son es que son todos yo te digo el que peor está es el palo porque ya le he dicho lo de Hacienda Clavero la parte alta no tiene no tiene potable los demás entre un 95 carretera que ha dio un 99 por 99,9 yo si le parece le mejor le mando toda esta información para que usted la pueda comprobar ruego y preguntas ah perdón perdón señora Galindo bueno si no le importa terminar la comparecencia me dice que la contratación no la hace no la pide parque y jardines la hace los servicios operativos esta solicitud de de contratación la firma el director técnico de parque y jardines luego por otro lado si me habla de factura si me habla de factura pues evidentemente hay relaciones hay relaciones de factura quiero decir y de meses y meses incluso en los meses de verano hemos detectado en algunos casos que curiosamente el contador el contador se rompe igualmente señor Jiménez y en aras de la hora que es encantadísima de recibir esa información por escrito yo le voy a contestar la solicitud la hace parque y jardines servicio operativo lo recibe y contrata servicio operativo claro de todos los contadores debe de dar una solicitud de parque y jardines porque es normal porque el parque y jardines es el que utiliza es normal que usted todos los meses tenga una relación porque todos los meses se cobra es que todos los meses todos pagamos el agua entonces usted me dirá todos los meses tengo una relación de contadores pues claro todos los meses se paga y usted me ha enseñado una de medio folio ahí no habrá ni 15 o 16 ¿usted cree que la ciudad entera se puede regar con 16 contadores o 17 como me ha enseñado ahí? ¿teatino? ¿ustedes teatino? ¿ustedes teatino? ¿ustedes teatino? ¿teatino? ¿teatino? teatino le voy a decir los que tenemos a día de hoy a día de hoy que nosotros teatino el 11 ¿no? teatino teatino una vez arreglado bizcochero capitán solo hay dos zonas Quinta Alegre y teatinos que tienen dos contratos claro una cada mes está claro pues sí, sí seguro ahí en masa no perdona 279 metros cuadrados se arriesga ahora mismo en teatino las solicitudes sí, insisto se lo mandaré por escrito claro que sí no cada vez que se viene generar cada vez se hace una solicitud más que se hace una y se indica ya que se ha sí hemos tardado un año y medio en arreglarlo hicimos un primer arreglo hicimos un primer arreglo y no se encontró el agua le mandaremos por escrito los datos no se está grabando bueno insisto bueno yo le mandaremos la información a la señora Galindo de los que utilizamos en Parque y Jardines punto tercero trámite de urgencia que no hay punto cuarto ruegos Sergio me da susto sí, gracias un ruego es que me acaba de llegar ahora mismo los vecinos de calle Marianela en Campanillas se han quedado ya siete veces sin teléfono por culpa de las ratas las ratas se meten en la y se comen los cables de telefonía y entonces pues me acaba de llamar ahora mismo simplemente para que hagan es que me acaba de llegar el ruego mejor que hacerle usted un escrito Marianela calle Marianela en Campanillas y es que en la séptima y claro los vecinos están un poquito ya hartos ¿no? ¿verdad? imagínense que se quedara cualquiera de nosotros siete siete veces sin teléfono ¿no? por culpa de las ratas ¿vale? para que hagan ustedes o manden ustedes allí en los servicios de ratización muchas gracias levantamos la sesión